Que el in vivo, esto de las horas y si la gente haya cogido jornada intensiva, si, bueno, estamos menos disponibles. Bien, quería comentaros que, bueno, el mercado en Internet es un mercado que tenemos que conocer cada día más, es una de las alternativas que tenemos, vendamos ideas inmaterial o material o productos finales. Gerson es una referencia extraordinaria para el caso que nos interesa avanzar en los aspectos de proyectos transversales como puedan ser esencias. Yo quiero comentar que no hay canibalismo en ningún momento entre el proyecto personal que podáis estar desarrollando vosotros de turismo con lo que estamos hablando, es decir, las conclusiones que saquéis se van a aplicar directamente a vuestras organizaciones si lo decidís y tenéis presupuesto. Y adelante, adelante, eso es una cosa que ya tenéis como resultado del curso. Y otra cosa son aquellas información que se tiene que tramitar en un proyecto cooperativo como pueda ser esencias. Es decir, aquí nos estamos informando y la misión de este curso principalmente para los clientes, digamos, cautivos, que son las candidaturas de esencias y los destinos de esencias, es elevar el nivel de competencia técnica para ayudar a tomar decisiones. Cuanta más información tenemos, mejores decisiones vamos a tomar. Pero sin duda hay que tomar decisiones buscando los consensos para ir todos de la mano ofreciendo esencias. Vuelvo a repetir que esencias no canabiliza a nada de lo que estemos montando en casa. Es decir, yo tengo una almazara y estoy ofreciendo catas en origen. Es una maravilla. Después ciertos clientes vendrán por el canal de esencias, tendrá unas especificaciones de servicios diferentes, entre otras cosas, que se note el valor social de lo que estamos haciendo. Y esas dos misiones se pueden cumplir sin ningún problema. Al revés, es de lo que se trata. Lo comentábamos ayer en RSC. En RSC además tenemos otro. Es decir, RSC además de poder influir en mi empresa o en mi organización, poder influir en aquellos proyectos transversales donde coopero, como por ejemplo en Esencias u otros proyectos, también puedo influir a nivel personal. Pero es que a nivel personal, porque por ejemplo Gonzalo puede ver cómo está en cuanto a RSC. Aquí pasa lo mismo también. Es decir, creo que las conclusiones que sacamos de los ponentes pueden aplicar a la imagen personal. Pues ojalá, ojalá. ¿De acuerdo? Saquémosle jugo a las palabras de Gerson y cuanto más jugo, más nos volveremos a ver porque valdrá la pena asistir a estas tardes de Farid. De acuerdo, Gerson, es todo un poco lo que quería introducir yo. Y adelante, te cedo la palabra para que vayamos avanzando. Muy bien, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Como veo ya caras conocidas, empezamos a conocer, no vamos a hacer las presentaciones. Pero bueno, si hay alguien nuevo que quiere presentarse o lo que sea, pues que lo diga o levante la mano. Bueno, eso ya me conocéis, soy Gerson Beltrán. Y vamos a hacer un poco la continuidad de este curso. Son talleres que pueden funcionar de forma individual, pero lo ideal es que funcionen de forma transversal. El primer día hablamos de marca, bueno, hablamos de RST, pero luego realmente el primer día de este ciclo hablamos sobre todo de la marca de Senses y vinculada con el concepto de marca de branding de digitalización. La semana pasada estuvimos hablando ya del tema más a nivel web, de página web. Hoy vamos a hablar más de Google, de posicionamiento. Y hay un pequeño cambio que creo que os lo ha dicho Gonzalo. Al final no va a haber el quinto curso. Seguramente sea en septiembre, habrá un cuarto. Entonces lo he condensado un poco todo para acabar la semana que viene. Y lo que haremos será en septiembre ver si todo esto que hemos planteado durante estos talleres luego tiene alguna relevancia. Si podemos empezar a ver resultados. Y si no, tenemos que empezar a evaluar por qué no aparecen esos resultados. Y creo que es lo interesante dejando un tiempo. Y voy a intentar que entre este jueves y jueves que viene sea lo más práctico posible. Y efectivamente, si os fijáis, la forma de plantearlo fue eso. Primero la marca al final, la que tiene las Senses y los valores. Lo plasmamos en una página web. Pero para llegar a esa página web, si os acordáis el primer día cuando hablamos de embudo de conversión. Ese embudo donde primero atraemos a gente. Claro, os lo habré explicado seguramente en la clase de redes sociales. Entonces, atraemos gente, la llevamos a algún sitio, que llamamos landing page o página de aterrizaje. En este caso, nuestra web. Y luego ya conseguimos vender y fidelizar a los clientes. En la parte del top of the funnel que se llama, el middle y el bottom, no la parte de abajo. Bueno, pues realmente hemos hablado de la página de abajo, pero necesitamos eso meterle a un ecosistema. Y en estos momentos, en Europa Occidental, en Estados Unidos, sociedades occidentales se llama Google, ese ecosistema. Voy a hablar mucho de Google, pero es que hoy es el que manda. Igual mañana es Facebook o es Elon Musk y SpaceX, pero hoy es Google. Entonces, lo que me interesa es ver un poco la parte de posicionamiento que vamos a hablar. Pero desde el punto de vista del contenido, yo no soy especialista en posicionamiento, vais a ver que de aquí surgen muchas ramificaciones. Ya ves que al final hablamos de lo digital, pero digital tiene el social media, tiene la analítica web, tiene el diseño web, tiene el SEO, tiene el SEM, tiene la geolocalización, tiene un montón de variables. Entonces, voy a hablar de lo que más sé. Como siempre, una pequeña presentación un poco para contextualizar cuatro claves que creo que son importantes y a partir de ahí vamos a empezar a trabajarlo eso directamente. Incluso con algún ejemplo que os quiero poner. Entonces, voy a compartiros pantalla. Voy a compartir aquí en pantalla con unas pequeñas. Luego ya son herramientas, ¿vale? Vale, ahora sí que se ve. Bueno, ahí se me ha ido una L, tecnología. Lo que llamamos herramientas digitales. Esta es la clave. El concepto que ponía en el texto que os ponía la relevancia, el posicionamiento. Para mí esta infografía, que la cogí de Orbeamapa, de un compañero Jorge, con el que he escrito la trilogía, Histografía en Red, y habla de la relevancia en Internet. Y al final lo que dice es que la relevancia viene dada por dos factores. Por una parte, por la accesibilidad de los productores, hacer accesible la información a la gente, y por la popularidad de los consumidores. En la medida que yo hago accesible un contenido, los consumidores lo hacen popular. Y eso me genera una relevancia. Entonces, esa accesibilidad puede venir por la propia página web, puede venir por los propios contenidos, puede venir de muchas formas, puede venir por hablar un lenguaje más llano, más claro a nuestros posibles clientes, usuarios. Y ellos son los que el consumo puede venir en forma de compra, de reserva, puede venir en forma de tráfico web, es lo que le harán popular. Si nos vamos a un punto un poco más superficial o más naive, esto es lo que hacen los influencers. Hacen un contenido, muchas veces, insulso, vacío o estúpido a veces, me da igual, pero que es popular. Y al final los consumidores, ese tipo de consumidores lo hacen popular y le dan una relevancia en Internet o en Instagram o en otro sitio. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esta es la clave y sobre la que va a vascular. ¿Por qué? Porque al final tenemos que tener en cuenta estas cosas. Vamos a tener en cuenta a quién nos dirigimos, como ya hemos ido viendo en el discurso, y desde dónde nos dirigimos, desde la página. Y la primera, como siempre, forma, ahora veis, forma constructiva, la primera en la frente. ¿Y qué es lo que vemos cuando miramos en Internet? En Internet vemos esto. En Internet no, en cualquier cosa. Está estudiado en la teoría del marketing, de publicidad, que miramos en forma de zeta. En forma de zeta significa que, indirectamente, miramos en la parte superior izquierda siempre, y luego más hacia la derecha y ya hacia abajo. Es como si trazáis una zeta y eso sirve para un cartel, para cualquier cosa. Por eso, os fijaréis que todos los logotipos están siempre en parte superior izquierda, y lo que menos se ve lo de abajo. Y, justamente, la parte de la derecha, que veis ahí, mucho color rojo, corresponde con la ficha de negocio de Google My Business, que es una cosa que vamos a ver hoy. Es muy interesante, es decir, que va a permitir muchísima visibilidad. Me vais a dejar que, no dejo de compartir, pero, quito aquí un segundo. Estáis viendo la web de Senses, ¿no? Sí. Sí, la estáis viendo. ¿Vale? Mirad el logotipo, ¿vale? Está a la derecha. Entonces, yo, la primera recomendación es, no solo esa, sino en cualquier página web, siempre, siempre los logotipos a la izquierda. Porque, aunque tú no quieras, eso se hace con técnicas que se llama de tracking, que es de mirar hacia dónde están mirando las personas. Tú estás mirando hacia un sitio y te dice... Entonces, lo primero que ves es eso, la marca. Entonces, lo primero es llevárselo a la izquierda y quitar las redes a la derecha. Pero eso en cualquier... Mirar cualquier web y casi todas, casi todas, a lo mejor queda bien ahí estéticamente. Es un cambio que no cuesta nada, pero es verdad que, según todos los estudios, pues lo importante es llevarlo hacia allí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera. Luego veremos una cosa del eye tracking este. Vale, pues he hecho la primera en la frente, porque es lo primero que vi. Y corriendo dije, uy, esto hay que verlo. La segunda cosa, eso lo trabajaremos a ver. La segunda cosa importante. Estamos tendiendo a hacer lo que se llama el cero clic en búsquedas en Google. ¿Qué significa el cero clic? Significa que en muchas búsquedas Google te desarroja directamente sin necesidad de que accedas a ninguna página web, etc. Él busca fuentes que considera fiables y te arroja un resultado. Eso es muy importante porque cambia mucho las reglas del juego, porque incluso hace la competencia en las propias webs. Porque a lo mejor tú tienes una web muy interesante, pero nadie la va a ver. En cambio, si haces un buen contenido, sí que Google lo puede indexar. De nuevo, salgo de aquí un segundo y lo vamos a ver directamente sobre web, esto que os comento. Por ejemplo, yo pongo el tiempo en... ¿Dónde estabas, Gonzalo, viviendo? Ahora, en... No, no se te oye. Ahora, en el campanario, ¿qué me decías? En Sanet. En Sanet, perdona, disculpa. Me acordaba, yo pongo el tiempo en Sanet, ¿vale? Y directamente Google me arroja un resultado, que no es suyo, es de weather.com. Si yo pulso aquí, me llevará a la página web original desde donde ha cogido ese resultado. Pero realmente el tiempo lo está cogiendo directamente. Realmente, fijaros, yo os dije ya la evolución, temperatura, precipitaciones, viento, soleado, etc. Eso es el cero clic. Claro, si yo tengo una página que me dedico a hacer temas del tiempo, se me está comiendo vivo Google, porque me arroja un resultado primero. Entonces, ya no sigo hacia el tiempo.es, a emet, ya me da igual. Es que ya lo tengo. Porque al final lo que uno busca es mucha rapidez en la respuesta por parte de Google, porque somos muy inquietos en internet, muy infieles. Con lo cual, cuanto más clics tengas que hacer para llegar a un sitio, el embudo de conversión se hace más grande. Es decir, pierdes más usuarios. Y si no, probadlo vosotros. Cuanto más me cueste encontrar algo. Con lo cual, el tiempo de Sanet, pero a lo mejor lo que me interesa es saber la población de Sanet. Y directamente me dice que en el 2018 había 648 personas. Y la fuente, dentro de ellas, te dice que está en el Instituto Nacional de Estadística. Y también te pone la Wikipedia y también te arroja resultados por parte de la Wikipedia. ¿Lo ves? Y eso directamente. Y luego, aparte, pues habrá otras mil historias. Con lo cual, otras páginas web, pues ni se miran. Otra cosa es que este 2018, si yo quiero ir al padrón del 2021-2020, ya me tengo que ir a otras fuentes o buscarlas. Pero de momento, Google es lo que me arroja. E incluso, cuando Google, iba a decir, mienta, no mienta, pero diga otras cosas. Es decir, tú puedes decirme, bueno, me dijo una vez, me pasó con un amigo que es abogado. Está trabajando con él en la marca personal. Y entonces puso, ¿cuánto es el tiempo que estipula la ley para detener a una persona? Y me ponía 72 horas y ponía eso Google. Y me dijo, es que es mentira. Dijo, ya, pero si lo dice Google, mucha gente se lo va a creer. Porque lo dice Google. Google, entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ser tú el que esté ahí. Si ponemos otro tipo de cosas, por ejemplo, no, pues a ver si me sale ahora. Espera un segundito, voy a hacer una prueba. Porque aquí no me sale con el modo incógnito. Acorda lo que os dije, que para hacer ciertas pruebas es mejor el modo incógnito. Vale, ahora no me sale porque antes sí que me indexaba. Bueno, no pasa nada. Es que a veces lo coge, depende de cómo coja Google o no. Vale, aquí no ha aparecido. A veces si te aparece un texto ahí de algún... Pero bueno, si preguntamos, no sé, geografía. Pues directamente te coge el diccionario de Oxford y te dice la definición de ahí, del diccionario. Si preguntas cosas, ¿qué son esencias? Bueno, aquí no te lo pone, pero igual te podría contestar. Entonces el cero clic es ese. Ahora tampoco aparece aquí. Bueno, no importa. Vale, entonces tened en cuenta eso. Que hemos intentado hacer cosas que Google muchas veces lo va a indexar si es un buen contenido. Si es un contenido de valor o un contenido que tiene importancia. Lo va a dar como válido. Sí, ahora no me sale. Ya te digo, es que como... Justamente... Bueno, es que como Google va cambiando. Antes me ponía aquí una definición que la da una de los blogs. Entonces decía lo que era en función de la definición del blog. Pero bueno, no importa. Entonces, la parte esta, el cero clic, importante. Tercera cosa importante. Creo que esta es la clave. Google nos dice que hay cuatro momentos en la vida de un usuario. Cuántos momentos de juego o de hacer cosas. ¿Qué es lo que hace un usuario en Google? Y creo que la importancia que tenemos es en responder a esos momentos. Uno es el quiero saber. Quiero saber algo. Quiero saber qué son esencias. Quiero saber qué son las rutas sociales comprometidas. Quiero saber conocimiento. Luego es el quiero ir. Los momentos que llama de quiero ir a un sitio. Luego están los de quiero hacer. Quiero hacer una mesa de madera. Quiero plantar un árbol. Quiero hacer cosas. Y luego quiero comprar. Directamente el quiero comprar. Son los grandes cuatro momentos que el consumidor necesita o se pregunta. Ante eso, también os invito a hacer con... Quiero saber qué son esencias. Si yo pregunto eso a Google, vamos a hacer la prueba. Quiero saber. Aunque sé que no es así exactamente. Aquí me refería. Aquí traduce directamente algo. En este caso, aparece ahí la página web. Aunque aquí dice una cosa de una escena tradicional. Dice otro rollo. Pero el quiero saber si que te da la respuesta a lo que es. Si digo que quiero ir. El quiero ir implica el dónde y me saldrá un mapa. Y en este caso. Vale, sí que me está marcando. Alberique. Vale, me lleva a Alberique. A una tienda. Aunque luego aparece aquí la página web. ¿De acuerdo? Quiero hacer una ruta turística de Sensies, por ejemplo. Yo pondría eso. Y me aparece aquí una referencia. Delicante Plaza. Diseñar rutas turísticas sostenibles y socialmente. Es decir, está hablando también de elementos. Proyectar ruta cultural, etc. O quiero comprar. Una experiencia. En este caso, pues me va a Sensies. Que he comprado una experiencia por la parte de compra. Pero por lo menos así ya os da una idea un poco de. Cosas que la gente puede preguntarse. O cómo puede preguntarse. Y cómo puede responder. Vale. Bueno, esto ahora os pondré una cosa. Vale, de acuerdo. Entonces. A la hora de posicionarse en Google. O de aparecer en Google. Google lo que hace es. Espera, voy a poner un momentito. Así os miro. Desde en cuando. Si no. Bueno, Google a la hora de posicionar. Lo que hace es utilizar. Quiere decir. ¿Por qué me arroja un resultado y no otro? Utiliza una serie de factores. Es que llama él. Más de 200 factores. En una fórmula secreta. Un poco como la Coca-Cola. Que lo que permite es que cuando yo pregunto algo. Él identifica que lo que pregunto tiene que ver con el resultado. Me ofrece un resultado. Vale. En la medida en que él acierta. Nosotros usamos Google. Con lo cual. Él tiene más datos y más publicidad. Gana más dinero. Básicamente es eso. Es un servicio. En este caso de búsqueda de publicidad. Esos factores. ¿A qué se deben? Pues hay muchísimos factores alrededor de eso. Pero básicamente. Por no marearos. Hablan de cuatro cosas. Uno. Hablan de cómo está hecha la página web. Cómo está hecha. La estructura interna. Que esté organizada. Porque hay una cosa que se llaman las arañas de Google. Yo siempre digo las arañas. Me recuerda a Minority Report. Si os gusta la película esta. Que aparece ahí. Pues las arañas de Google. Son como un rol. Robots. Realmente son robots. Son bots. Que lo que hacen es. Van viendo las páginas web. Si yo tengo la web muy organizada. Va a encontrar muy rápidamente el resultado. Con lo cual. Me va a arrojar. Me va a encontrar enseguida. Si la tengo desorganizada. Le va a costar más. Las etiquetas. Las palabras clave. Todo tema. Que llaman. Hacen lo que se llaman los SEO. ¿No? De posición. SEO es posición web. Es gente profesional. Especializada en eso. En optimizar. Eso por una parte. Cuando hablamos de eso. Hablamos de. ¿Qué? De contenido. Que es. Este. La página web. Que aparezca bien posicionada. Que la encuentre. En función de las palabras. Etcétera. Eso es un tipo de contenido. Un tipo de forma de aparecer. Un factor. Ahora. Ahora no estás compartiendo nada. No estoy compartiendo nada. Claro. Estoy aquí hablando. Perdonad. Vale. Estaba poniendo nada. La web de Sensies. Si ha ponido Sensies. Por ejemplo. Nos aparece la página web. ¿Vale? Es un contenido que se dice. Digamos. Natural. Es un factor. Tiene que ver con la parte de estructura. Y hay otra parte importante. Que también tiene en cuenta Google. Otros factores. Que son. El tema de los contenidos. El contenido. Tiene que ser de calidad. Tiene que ser original. No vale que sea copiado. Un contenido bastante. Suficientemente claro. Y descriptivo. Como para que. Explique. Lo que uno está buscando. Luego de otro tipo de factores. Como puede ser. Por ejemplo. Las redes sociales. El hecho de tener redes sociales. De compartir. Etcétera. También favorece. El posicionamiento. Por ejemplo. Aquí mismo. En esta página. Estamos viendo. La feintaje de Facebook. ¿Lo veis? O sea. El propio Facebook. Funciona también como. Elemento de posicionamiento. Y ya los vídeos. También. Muchísimo. Os explicaré. Con YouTube. Por ejemplo. También muchísimo. ¿Vale? O los contenidos externos. Por ejemplo. Los contenidos de Alicante Plaza. De los periódicos buenos. Pues también indexa muy bien. Se llama indexares. Que te aparezca. Con lo cual. La estructura de la web. Un tema técnico. Los contenidos de la web. Ahí sí que podéis actuar vosotros más. En la estructura. Quizás haya que dejárselo a profesionales. Los contenidos de la web. El tema de las redes sociales. Y el tema de la geolocalización. O el factor local. ¿El factor local? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con que yo. Cualquier actividad económica. Acompañado de la palabra. Del sitio donde quiero hacerla. Me arroja siempre un elemento de un mapa. Y eso lo veremos ahora luego. Es decir. Supermercados en Sanet. ¿Vale? Y arroja. ¿Lo veis? Resultados en Google. Supermercados en Sanet. Zapat. Serías en. En Alcoy. ¿Vale? Y me arroja resultados de mapa. ¿Lo veis? Es decir. Toda palabra que pongáis. Acompañado. Sin hacer la prueba. De una actividad económica. Pues va a arrojar siempre un resultado de geolocalización. Entonces. Esos cuatro factores. La estructura de la web técnica. Digamos. Los contenidos. La parte de redes sociales y geolocalización. Serían los cuatro grandes aspectos. Aquí os lo he resumido en una hojita así. ¿Vale? Aunque se vea. Esto se tapa. ¿Vale? Un poco. Esto es propio. ¿Vale? Esto no es cada uno. Esto además de estudio. Tiene su librillo. ¿Vale? Es decir. Esto es mi forma de explicarlo. Hay otra gente que lo explica de otra forma. Y seguramente mucho mejor. Lo que llamamos SEO. Es posicionamiento natural. Es decir. Yo escribo. Está bien estructurado en la página web. Y tiene un buen contenido. Y me aparece información. Luego está. Lo que se llama SMO. Que es Social Media Optimization. Que es redes sociales. Si yo trabajo bien. Mis redes sociales. No solo funcionan. Para gestionar comunicaciones. Como habéis visto con Clara. Sino funcionan. Como un elemento de. Posicionamiento. En Google. Y de tráfico. Las redes. Consiguen generar tráfico. Hacia la landing page. Y en este caso. Vuestra web. La parte de geolocalización. Yo pongo algo con. La palabra del sitio. Y me aparece un mapa. Y luego. No hemos visto ahora. La parte de SEM. Que es la parte de publicidad. La llamamos SEM. Que significa que. En determinados elementos. Dejo de compartir. Perdonad. Vale. Lo más fácil es. Poner temas de turismo. Hotel en Alcoy. Anuncio. 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 ¿Lo veis? La publicidad que tiene. La publicidad tiene. Todos son anuncios. ¿Por qué? Porque vale muchísimo. La palabra. Hotel. Entonces la publicidad. Lo que tiene es eso. Que si pagas. Apareces. Si no pagas. No apareces. A veces. No hace falta. Y a veces. Puede ser un buen empujón. Hay que medir bien. Un poco el esfuerzo. Que se hace en temas. De publicidad. En Booking. Se gastan millones de euros. O de dólares. Al cambio. Como queráis. Diarios. Diariamente. ¿Vale? Para estar aquí. El primero. Millones diarios. Es una barbaridad. Entonces. Pensad eso. Que no es tan fácil. Según qué palabras. Posicionarse. Esto funciona un poco. Por las palabras. Cuanto más populares. O más. Más dinero cuesta. Digamos. Hotel. Por ejemplo. Los que más cuesta. Los temas de turismo. Y hay otras que cuestan mucho menos. Entonces. Ahí. De hecho. Los mejores. Se dice siempre. Que las mejores páginas web. Son las páginas de. Web pornográficas. Porque son las que mejor. Utilizan el posicionamiento. Porque ganan muchísimo dinero. Y son las que mejor saben optimizar. Y colocar. Etcétera. Dentro de que Google. Las pueda banear. Etcétera. Y son los que más entienden. De todo esto. A nivel. ¿Por qué? Porque al final. Se exa da muchísimo dinero. Bueno. Pues entonces. Esto respecto a. En la parte de cómo. Estás estructurado. ¿Vale? Esas arañas que buscan. Y dicen. Bueno. Pues yo entiendo. Que si este se no tiene alcohí. Por publicidad. Porque he pagado. Pues me da esta información. De hecho. A veces. Hay incluso. Algunas. Mira. Hay algunas herramientas. Como plugins. Yo tengo uno. Que se llama este. El de. Este que aparece aquí a la derecha. Que si os fijáis. Lo que me pone. Son palabras. Que son. Que tienen que ver. Con lo que yo estoy poniendo. En este caso. Fijaros. Farid. Oli. De Xavia. Con lo cual está muy bien. Está relacionado. O incluso. Lo que se llama. De larga cola. ¿Qué palabras. Se suelen utilizar. Aquí es. Esenses. Aquí falta una. Para el tema de idiomas. Con. Con otras palabras. ¿Vale? Pero eso ya. Más alargado. Y tampoco vamos a entrar ahí. Bueno. Esto un poco a nivel. A nivel general. De posicionamiento. Entonces. Como os he dicho. Lo primero. Dejo un segundo. Entonces. Lo primero es la. Trabajar la página web. No voy a entrar en tema de web. Aunque vimos algo de semana pasada. Porque no es. Pero simplemente dejamos algunas herramientas. Hoy digo que va a ser todo muy práctico. Esto lo pasaré por escrito. Aunque no lo ponga. Herramientas. Para que podáis. Otros gestionar. Lo ideal. No es tanto. Que lo hagáis vosotros. Si podéis. Si no. Al final. Si no. 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 De acuerdo. Entonces. Lo primero. Vamos. A ver. Un segundito. Vale. Voy a compartir otra vez pantalla. Os digo esto. Ya me paso a otras herramientas que os quiero explicar. Yo creo que esto era interesante comentarlo. Vamos a ver. Bueno. Lo primero. En Google. Vale. Tengo que decir que todo esto os lo pasaré. De hecho. Mira. Lo que voy a hacer es. Os lo voy a ir pasando por aquí. Por el. A ver si consigo ver el. El. Se me queda aquí como pequeño el. La ventana vuestra. Y no consigo ver ahora el chat. Si compartes es difícil de acceder a él. Si compartes pantalla. Sí. ¿Verdad? Es un poco rollo. Vale. Aquí está. Está aquí arriba. Mira. No. ¿Sabes qué pasa? Que trabajo con dos pantallas. Entonces. A veces. Vale. Pues. Os voy a poner las cosas que voy contando por aquí. ¿Vale? Esta es una herramienta. Donde tú pones tu dominio. En este caso. Vamos a copiar el de. El de. Senses. A ver. Un segundito. A ver. Perdona. Es que me lo está tapando el propio compartir pantalla. Ahí está. Lo voy a sacar de aquí. Ya está. Vale. Vale. Ya ha vuelto. Vale. Introducimos el dominio. Oye. Esto no es. Esto es lo que se ha pasado yo. Vale. Vamos a repetir el tema de Senses. Vale. Copio mi página web. Vale. Os invito a hacerlo en vosotros mismos. Con vuestras páginas. Porque como ha comentado además Gonzalo. Todo aporta. O sea. No es cuestión de Senses. Ese es el ejemplo. Pero al final. Todo lo que hagáis en la mejora de vuestra web. Servirá. Vale. Yo la pongo ahí. Le doy. Es una herramienta de Google. Sencillita. Tarda un poco. Pero no solo te va a decir. Cómo está. A nivel de velocidad de sitio. Etcétera. Sino que te va a dar también. Un poco de recomendaciones. O bien para vosotros. O bien para quien corresponda. Que lo pueda hacer. Vale. Bastante rápido. 81%. Te da luego un informe completo. Etcétera. Y te empieza a decir cosas que ve. Y al final. Si estamos escribiendo para Google. ¿Ves? Me dice por ejemplo. La velocidad de la página. Es de 4 segundos. Con una 4G. Es lenta. Pero no solo eso. Se nos dice. Cómo optimizarlo. Dice. Aumenta la velocidad del sitio web. Personaliza la experiencia. Y ofrece una experiencia sencilla. Por ejemplo. Si mejoras el tiempo de carga. Puedes aumentar la conversión un 8%. Más recomendaciones. Pues. Crear una experiencia para cargar el sitio. Menos de un segundo. Ver todas las correcciones. Bueno. Te mandaría un informe. Gratuito también. Descubre otras herramientas de velocidad. Que te dice aquí. Que la veremos. Personaliza la experiencia. Pues dice. El 40% de los consumidores. Puedes tener más probabilidades de invertir más tiempo. Se identifica que la experiencia está más personalizada de compra. Con lo cual intentas personalizar. Bueno. Son una serie de recomendaciones. Bastante interesantes. Vale. Aquí. Y te va explicando. Pues personaliza en tu sitio web. Y te va. Pues herramientas de marketing. Que te está vendiendo sus historias. Ofrece una experiencia sencilla. Pero es muy Google. Es muy sencillo. Vale. Entonces esto. Está bien para tener una idea. Si nos bajamos en el elemento mucho más ya técnico. Nos podemos hacer esta. Que es una prueba de optimización para móviles. También de. ¿Por qué? Porque más del 50% de las páginas web. O sea. Perdón. Más del 50% del tráfico. Se genera. Antes en el móvil. Ahí está. Tenéis la herramienta. Antes en el móvil. Que en la página web. Esto que estamos haciendo ahora. No es lo normal. Lo habitual es hacerlo desde el móvil. Con lo cual hay que tener en cuenta eso. Que el móvil se comporta de otra forma. El viajero móvil lo ve de otra forma. Entonces. Es también ideal. Esencial. En el tema de esencias. Intentar que en la página móvil. En la web. Se vea lo mejor posible. Lo mismo. Aquí nos deja la. Nos analiza la página. Y mientras os cuento esto. Voy a poner una tercera herramienta. Ah no. Esta es la de los factores. Vale. Que es una de. Ah no. Estas esencias. Mientras se carga. Todo esto. Está cargando esta. Vale. Bueno. La tenemos ya. Mirad. ¿Ves? La página está utilizada para móviles. En color verde. Es fácil de usar. Con dispositivo. Vale. Pero te da incluso informes. Oye. Un informe de usabilidad en sitio móvil. Vale. Pues puedes ir allí. Y te va diciendo un poco. Algunas ayudas más. A nivel de. Te dice captura de pantalla. Te pone ahí. Bueno. El código como está escrito. Vale. Algún problema te da. Eso suele parecer. Es normal. Vale. Más información. Etcétera. Pero bueno. Ya tienes por lo menos una primera herramienta. Y luego nos vamos a esta. Que esta es de velocidad. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido se cargue una página. Mejor. Y también de nuevo. La pongo aquí en el chat. Para que la vayáis probando. Vale. Son estas tres. Bueno. Luego hay otra que os enseñaré. Estas son de Google. De propia herramienta. También va bastante rápido. Y te dice esto. Y aquí te empieza a decir más cosas. Fijaros. Además en plan semáforo. El tiempo de interacción. El tiempo de bloqueo. El índice de velocidad. Lo que cuesta. Por ejemplo. Encargarse la página. Oportunidades. Entonces dice. Pues publica imágenes con formatos de próxima generación. Uso un tamaño adecuado. Codificas imágenes. Elimina los recursos. Que bloqueas renderizados. Ya son cosas muy técnicas. Pero que tú sí que le puedes decir a alguien. Oye. Dale un vistazo a esto. Y mira a ver lo que puedes arreglar. Un diagnóstico. Por ejemplo. Recursos con caché. Evitar no sé cuántos. Evitar cargas útiles de red de gran tamaño. Luego el profesional te dirá. Mira esto es una chorrada. No pasa nada. Y esto lo vamos a arreglar. Pero por lo menos ya tienes un poco una idea. De lo que puedes ir haciendo. ¿Por qué? Porque esa velocidad luego nos va a permitir. Esa relevancia. Que llegue mucho antes al cliente. Ahí lo pone de otra forma. Ya va a agarrar. Rectángulos no importa. ¿De acuerdo? Y si ya queremos ir a un extremo más. Al último. Que ya no es de Google. Hay un montón de páginas gratuitas. He puesto una. Pero hay muchas más. Que te analizan tu página web. Por ejemplo. Os voy a dejar aquí la última. Y aquí sí que ya. Es la última herramienta que os doy por ahora. En este sentido. A ver. Vale. Comienzo una cuenta gratuita. Vale. Esto es porque. Accedé con Google. Vale. Voy a hacer con mi Google. Ahora no va. Es que el otro día lo utilicé. Ayer. Justamente para verlo. Entonces a lo mejor por eso no me lo coge. No me lo coge ahora. A ver. Spot. Vamos a ver otra vez. Ahora. A ver. Un segundito. Porque ayer me iba. O sea que tiene que ir. Ahora sí. Yo pongo ahí. Vale. Ahora sí. No sé por qué ha pasado eso. ¿Vale? Analizar web. Ah. Vale. Me lo coge. Ahí. Vale. Ya está. Vale. Voy a poner esta. Y esta me gusta. Hay muchas más. Ya os digo que hay montones. Pero bueno. Esta a mí me gusta. Porque es como que se entiende bastante mejor. ¿No? Por ejemplo te dice. Prioridades de mejora. Esta web no tiene blog. ¿Por qué blog? Luego lo vemos. Porque el blog ayuda muchísimo con el tema de contenidos. Una metadescripción de menos de 70 caracteres. Esta web no utiliza páginas aceleradas de móvil. ¿Ves? Aquí te va explicando. Esta web no sirve no sé cuánto. No tiene una etiqueta canólica. No es amigable. No sé qué. Ya son cosas técnicas. Pero sí que te dice por encima. ¿No? Histórico puntuaciones. Puedes compararlo con otras webs. Se dice aquí. Pues velocidad en los ordenadores. Plan de SEO que hay en marketing. Bueno. Este ya por el que te pide. Pero ya te va diciendo un poquito alguna cosa más interesante. A ver si lo actualizo. Aquí. Vale. Digo. ¿Ves? Estimaciones de tráfico. ¿Vale? Pues tiene muy poco tráfico. Poco estimación. No hay una cosa de esa motoría de dominio. El registro si te dice hace un año. Porque además el SEO básico. Pues no hay redirección para esto. El título, por ejemplo, está bien. ¿Ves? La etiqueta está bien. La descripción pues podría ser un poco más larga. ¿Vale? Son como ayudas. Y tú vas siguiendo eso. Y te va contando. El sitemap. Por ejemplo. Sitemap es un sistema. Es el sistema que tienes la forma de utilizar Google. Cómo está ordenada tu página web. Y no es más que meter eso en la página. Que eso cualquiera lo sabe hacer. Entonces metes eso y te dice. Pues mira. Le explicas a Google cómo llegar a las cosas. Con lo cual se lo haces fácil. Y eso lo hace mucho más accesible. ¿Ves? Lo que llama la SERP. La SERP es esto. Es lo que ves tú cuando lo buscas. Entonces dices. Cortito. Podrías meter más. Serveis de turismo y expresión en origen. ¿Vale? La SERP es esto. Es. Es. Otra cosa que no sea solo. Esto. Página oficial. De hecho tomáticos en train de turismo. Gestión de ciudadano. Tal, tal. Esto es la SERP que se llama. Pero lo ideal es hacerlo así. ¿No? Cuanto más contenido puedas poner. Pues mejor. Intenta ponerlo. ¿Vale? Las imágenes. Pues te dice algunas imágenes que entran bien. Otras que no. Los enlaces. Hay un tema muy importante. Son los enlaces. El hecho de que te enlacen a ti. Es un poco con las citaciones científicas. Si me enlazan. Me dan autoridad. Es como que la gente. Y si tú enlazas también. Entonces es importante establecer. Internet se mide por hipervínculos. Muchos enlaces en las páginas. ¿No? Estos son los que llaman externos. ¿Ves? Enlaces hacia otras webs. E internos. Hacia otras páginas de la propia web. ¿Vale? Entonces hay que también tener en cuenta. ¿Cómo funcionan? Lo que está verde. Pues bien. ¿Vale? Más que nada para que veáis un poco un ejemplo. ¿No? De cosas que se puede. Pues oye. Podéis sí hacer esto. Y al que está haciendo la página web. O al que tenga que revisar. Le dais un informe. O parecido. Que os dé el uno. Y decís. Oye. Quiero lo mínimo. ¿No? Que esto funcione. Yo os digo. Que os diré algunas cosas. Esto está bien. Y otras dirá. Esto no hace falta. No te preocupes. Que esto no afecta tanto. ¿Vale? Pero yo por lo menos. En lo que no entienda. ¿Vale? No. Bueno. Pues ahí tenéis algunos ejemplos. Y páginas. Y cosas. ¿No? ¿Vale? Es importante que tengáis Google Analytics. Eso sí. Analytics también es sencillo. Y lo que te permite es ver. Esto es por dentro. Google Analytics. De esencia. Es ver. Cuánta gente está visitando. Desde qué países. Desde qué fuentes. ¿Vale? Eso sí. Es muy importante. A qué horas. Qué páginas está visitando. Entonces te permite tener un poco la idea. Incluso eso sí. Se ve más desde móvil. O se ve más desde otros dispositivos. Todo eso al final aporta muchísima información que puede ser muy interesante para vuestra página web. Entonces tener en cuenta la web eso. Que tenga dos cosas básicas. La web. Que tenga Google Analytics metido. Y que os den acceso. Para poder ver un poco qué es lo que está pasando. Es muy sencillo además verlo. Aunque sea así. Aunque sea esto. Y decir. Bueno. ¿Qué pasó en la semana del 28 al 6 de marzo? Que hubo más usuarios. ¿No? Pues hay que verlo. Es interesante. ¿No? Pues identificar aquí que hubo un pico. Que no falta ser expertos. Sino simplemente mirar un poquito. ¿No? O la página de referencia desde donde vienen. Entonces a veces te dicen. Oye. Pues mira. Adquisición de tráfico. Y puedes ver. Igual hay una página de un día. Pues resulta que te están mandando de referencia. Página de referencia es cuando alguien te enlaza. ¿No? Y muchas veces. Pues si sales en prensa. Es prensa la que. Y puedes ver quiénes son tus influentes. O la gente que está llevando tráfico. Luego orgánico es el que busca en Google. Aquí no aparece más. Porque hay poquito. Pero bueno. Se podría ver. Fuente media sesión. ¿Ves? Aquí mirad. Fijaros. Pues es en sí. Es pero. Oli de Xavia. Por ejemplo. También es una fuente importante. Facebook. Es una fuente. Castell de la Costurera. Es una fuente. Oli de Contact. Bing. Que es un buscador de Microsoft. Entonces es interesante estas cosas. ¿No? Ir viendo un poco. Que páginas están dando. Digamos que tráfico aquí. Lo que quiero decir. Es que tráfico directo. Es quien te conoce. Yo sé Senses. Y pongo en la web. Google es. Yo busco experiencias turísticas. De Senses. Y me aparece. Y de referencias. Yo pongo el enlace de Senses. Y me llega gente. Son las tres formas que tiene la gente. De encontraros. Y eso se gestiona. Y se ve un poco. Si hay más gente que te refiere. Si te buscan de forma normal. Etcétera. ¿De acuerdo? Pero bueno. Ahí no. Eso es una importante. Y la otra. Voy quitando aquí las páginas. Esta para no olvidaros. Que hemos hecho antes. Y la otra importante. Que quiero que tengas cuenta. Ya pasamos a otros temas. Es esta. Google Search Console. Lo mismo. No os notáis sepáis nada. Cuando. Cuando habléis con quien corresponda. Que os encargue de la web. O vayáis a hacer una web nueva. O lo que sea. Le decís. Oye. Tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es darla de alta. Es como Google Analytics. Pero mucho más directo. Digamos que este es el servicio. Que le dice a Google. Que tienes una página web. Tú aquí lo que le estás diciendo a Google. Es. Oye. Tenme en cuenta. Que tengo una página web. Y me puedes enlazar. Y te dice. Pues eso. Descripción general. Bueno. En este caso es la mía. No es la vuestra. Pero. Es ese site maps que digo. ¿Qué es esto? Es simplemente poner un enlace. Que te estás explicando. Las métricas web. Pues te dice también. Pues eso. Si necesitas mejoras. Si funciona bien. Resultados de búsqueda. Pues cuando te busca mal. Los clics. Todo eso es importante. Las consultas. Por ejemplo. ¿Qué consultas me hacen? Pues la gente. Por ejemplo. En la última. En los últimos tres meses. Para acceder a mi página web. De Gerson. Han utilizado ejemplos de SIG. Que hace un geógrafo. ¿Qué crees que estudia ciencia geográfica en el futuro? Google es clima. Herramientas. Joder. Pues para mí es súper interesante. ¿No? Saber lo que la gente está buscando. O que la gente se interesa. A nivel de consultas. O a nivel de países. Joder. Pues es verdad. México me genera muchísimo tráfico. Más que España. México y Argentina. Bueno. Pues es interesante. ¿Por qué? Porque en un momento dado. Si yo soy de SIG. Si identifico un país. Puedo hacer una campaña específica de publicidad. Solo para ese país. Y no perder tiempo en un montón de Europa. Si no me voy directamente. Y eso lo tenéis aquí. Lo he dicho aquí. A ver. Perdonar. Con tanta página. ¿Dónde está aquí el Analytics puesto? Aquí. Perdonar. Analytics. Este es el. Este es el general. Vale. Ahora mismo. Por ejemplo. En la última semana. Creo que estará esto. A ver. 14 de julio. No. Últimos 12 meses. Perdón. Os ha venido tráfico un poquito de Estados Unidos. Y mucho de España. Pero bueno. Está bien saberlo. Aunque muy poquito. Son 45 personas. Pero bueno. Ya tenéis ahí. Un listado de gente. Si te ejecuto una campaña en Europa. O si turismo o comunidad valenciana. Se va a Europa. Hacer una feria cuando vuelvan. Me voy a feria a Alemania. Tú puedes decir. Bueno. Pues que en Alemania. Sé que tenemos algo de gente. Nos interesa hacer una campaña. Esto nos ayuda. A ser más eficientes. Y optimizar las cuentas. E incluso podemos venir a tiempo real. Ahora mismo. Vale. Ahora mismo hay dos usuarios. Quizás sea yo. Uno. Valencia. Y el otro. Desde Barcelona. No sé si uno de vosotros. Que está viendo la página web. Esto es ahora mismo. A tiempo real. También podéis hacer. Cuando hagáis un evento. A ver si os está entrando más tráfico. Bueno. Es una herramienta interesante. Analytics. Os he dicho. Y Google Search Console. No cuesta nada. Pero que os den de alta aquí. Porque es básico. Porque una cosa es tener la web. Y otra cosa es decirle a Google que tienes la web. Son dos cosas distintas. Yo tengo mi casa. Pero tengo que ir a empadronarla. Y a darla de alta en el ayuntamiento. Pues esto es parecido. Yo tengo mi web. Que es mi casa. Pero tengo que ir a darla de alta. Vale. Y pido que se den de alta ahí. ¿De acuerdo? Bueno. Para un momento compartir. Bueno. Esto era un poco. La entrada web. Como fijáis. La he separado del curso. Del taller pasado. Porque tiene que ver. La web esta. Con el posicionamiento que os he dicho. ¿De acuerdo? Entonces. Una última cosa que os explico. Y nos ponemos a hacer unos pequeños. Unas pruebas. A ver. Perdonar. Dentro de España. Sí. ¿Desde qué comunidad te usan? Sí. Perdona. En Google Analytics. María. Un segundito. Comparto pantalla. Si vienes que no contesto. Me interrumpí. Solo es eso. Por lo que sea. Hemos dicho. A ver. La propia Google Analytics. Que estaba aquí. Vale. Esperamos quitar esto. Para no marearnos. Es una adquisición. A ver. En la vista general. Usuarios. Ver países. A ver. Por regiones. Mira aquí por ejemplo. Es que es distinto. El acceso que tengo. No es el que tengo completo. En mi web. Entonces. Me costaba un poquito aquí. Me está diciendo que vienen de Valencia. Valenciana. Pero también de Cataluña. De Madrid. De Andalucía. Y del País Vasco. Pues oye. Ya me está diciendo. Cuáles son las principales comunidades autónomas. Que me generan tráfico. Yo os aseguro que el tráfico web. Luego tiene mucho que ver. Con la parte online. También. Con la parte offline. De gente que os pueda visitar. Pues también eso. Mirar un poco. Analytics de todos los años. Analizar. Y decir. Estas son las comunidades autónomas. Temas con lo cual. Según una campaña de publicidad. Cataluña y Madrid. Cataluña podría pensarse. Por el tema del tipo de consumo. De producto experiencial. Más ecológico. Etcétera. Pero oye. Igual Andalucía no estaba pensado. Y es interesante. ¿De acuerdo? Y lo otro que suelo enseñar. Lo último a este respecto. Es. Esta matriz. Que también me gusta mucho. Como siempre. Os compartí la presentación ahora luego. Que desde que la descubrí hace poquito. Hace no mucho. Me enamoró. Me pareció súper interesante. Vimos algo ya en el primer día de marca. ¿Vale? Pero tener en cuenta que al final. A la hora de generar el contenido. Porque yo. De hecho. No soy especialista en posicionamiento web. Sino. Creo que algo más sé de contenido. Hay dos tipos de contenido. Uno racional puramente. Y otro emocional. Y luego hay dos tipos de compra. Una es la conciencia. Que es la parte de arriba del panel. Y otra es la compra. Y con eso. Podemos generar una matriz muy interesante. ¿Y qué nos dice? Que cada tipo de herramienta. O de acción que hagamos. Está relacionada con lo que queramos obtener. Por ejemplo. Si yo quiero educar. De una forma racional. A lo que es esencial. Crearé webinars. Haré vídeos. Ebooks. Notas de prensa. Informes de tendencias. De una forma racional. Diré. Bueno. Esto es un proyecto serio. Que se configura con la unión de muchos actores. Bla, 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 bla. En cambio. Si lo que quiero es hacerlo más emocional. Para que tomen conciencia. Haré. Pues eso. Juegos. Con cursos. Publicidad de marca. Publicidad de eso. Hazte amaneceres con Instagram. Una cosa mucho más emocional. Para que la gente se dé cuenta de lo que es esencial. Pero estamos en la parte de arriba del panel. Si lo que queremos es convertir que compren. En la parte racional. Lo que haremos será. En la página web. Gestionar lo que hablamos otro día. Testimonios. El precio de las cosas. Demos términos y condiciones. Es decir. ¿Qué hacéis vosotros cuando vais a comprar algo? Decir muy claro. De forma racional. Esto es lo que te ofrezco. Y vale esto. Y este es el valor añadido. Si eso lo quieres hacer de una forma más emocional. Con la parte de neuromarketing. Ahí ya tienes que ir a influencers. Hablar acerca de ti. Poner casos de estudio. Casos de éxito. Por ejemplo. Como vimos otro día en la cooperativa. Que tenía el premio nacional. Opiniones de clientes. Porque ahí ya vamos a la parte de persuadir. Como si os fijáis. Las palabras que las son educar. Entretener. Convertir. O persuadir. ¿Vale? ¿Qué significa todo eso? Que lo que quiero que hagáis. Es que cada vez que planteéis una acción. Tenga sentido. ¿Vale? Que no sea una acción de. Vamos a hacer un ebook. ¿Por qué? Porque sí. Vamos a hacer un concurso. Porque he visto que funciona. No. O sea. Voy a hacer un concurso. Porque tengo una estrategia clara. De. Que tomen conciencia. De forma emocional. De lo que es esencial. Y paralelamente. Vamos a mejorar en la web. La parte de testimonios. Porque queremos que conviertan. Y que uno diga. Oye. Pues me encantó la experiencia. Por ejemplo. Tenéis en la página web. Testimonios. Pero realmente lo que tenéis. Son notas de prensa. Pero no hay testimonios reales. De gente que diga. Oye. Me ha gustado la experiencia. Si os fijáis. La mayoría de páginas web. Lo tienen. Pero. Es eso. El concepto es que cada contenido. Va en una herramienta distinta. Y. Responde a algo distinto. No es solo por hacer. Voy a hacer un blog. Porque sí. Pues sí o no. Los blogs. Son muy potentes. Como os comentaba. Porque permiten posicionar muy bien. Por ejemplo. Esto es una página web. Que tiene una URL. Una dirección concreta. Si se carga. Así. Le cuesta un poquito. Esto lo podemos quitar de aquí. Bueno. Tenemos una página web. Que carga. Si yo me voy al blog. Que está dentro de la propia página web. Cuidado que un blog cuesta mucho. De mantener. De hacer. Cuidado con hacerlo. Que tampoco. A lo mejor es más fácil hacer un podcast. No digo que hagáis un blog. Pero un blog. Lo que te permite. Es que cada. Fijaos aquí la URL. Como pone. Gerson Beltrán punto com. De acuerdo. Si yo pincho aquí. Le cuesta un poco. La URL que me genera. La dirección. Es. Gerson. Beltrán. Serie. Geografía en red. De la reflexión en la acción. ¿Qué significa? Que es como si fuera una página web. Porque yo luego. Cuando pongo. Geografía en red. En Google. Aparece. Aquí está. Mi página. Lo veis. Aparece este artículo. Posicionado. ¿Por qué? Aparte de porque lo he trabajado. Por distintas cosas. Entre ellas. ¿Vale? Bueno. Aquí tengo el. Está enlazado ahí. Aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Pues aparece también. Por esto. Porque aparece aquí. La dirección de arriba. Y tiene luego. Lo que os comentaba. Hay que trabajar mucho. Un blog. Es interesante. Yo os recomendaría. Si hay alguien que os lo lleve. Si no. Es muy complicado. Porque cuesta. Porque fijaros. Un post. Tiene que tener. Artículos. Imágenes. Estar estructurado. Con toda la explicación. Si os fijáis. Con enlaces. Hacia adentro. O hacia afuera. En algunos casos. ¿Vale? Todo esto escrito. No es poca cosa. ¿Vale? Entonces. Un blog. Yo lo utilizo muchísimo. Porque yo genero mucho contenido. Pero tiene. Tiene su. Su chicha. Pero esto es lo que Google posiciona muy bien. ¿Por qué? Porque busca un contenido original. De calidad. Que no haya escrito otro. Y que lo hayas escrito tú. Y te permite. Y. Un blog. Digamos. Te ofrece información. A medio o largo plazo. No a corto. A corto. Es una story. Instagram. Que desaparece en 24 horas. Esto. No es tan. Rápido. Pero sí que es verdad. Que a largo plazo. Te va posicionando. Y te permite. Tener ahí algo sólido. Bueno. Aunque no me corresponde. El tema blogs. Pero sí que a nivel de. De posicionamiento. Bueno. Bueno. Y ya con esto. Pasamos a. Directamente. Vale. Perfecto. Por ahora. Bueno. Si no hay más preguntas. Que yo sigo aquí hablando. Si con el cosa me vais. Me vais diciendo. A la parte de. Mezclando. Entre ahora. Y el. Y la. La semana que viene. Directamente. Herramientas. Que creo que. Podemos ser útiles. Herramientas. Tanto para vuestras web. Como para esencias. Y luego. La forma de relacionarlas. En este caso. Voy a hablar de herramientas Google. ¿Por qué herramientas Google? Porque. Como os he dicho. Son las que mejor posicionan. Y creo que son. Sencillas. Y baratas. Entre comillas. Para que podáis posicionar bien. Vuestras páginas. Sin tener que gastaros un dineral. Vale. Que no tenéis ahora mismo. Entonces. Una primera. Que me parece. Para mí. Para mí. Porque. Soy como soy. La más importante. Es Google My Business. Que está relacionada con el. Con el negocio. Pero luego hay otras. Que le llamamos Google. Lo llamamos Google Views. Google My Business. Es la parte de oferta. De negocio. De empresa. Y Google Views. Digamos. Que está dentro de Google Maps. Ahora lo veremos. Tiene que ver con la parte de la demanda. De los usuarios. Es decir. Tú puedes generar un contenido propio. De tu organización. O puedes. La gente puede generar contenido. Sobre tu organización. Y ahora lo vais a ver muy claramente. Yo os lo voy a explicar. Entonces. Vamos a ir primero. A la parte de usuario. Y luego iremos a la de negocio. Y luego ya. Según como hallamos de tiempo. La semana que viene. O iremos viendo más cosas. Por ejemplo. Si yo entro en Google Maps. Ahora sí que perdonar. Comparto pantalla mejor. Vale. Yo entro en. Google Maps. ¿De acuerdo? Ay. Se me ha ido. Perdón. Vale. Entonces. Entrad vosotros en Google Maps. Y. Si entráis registrados. O logueados. ¿Lo veis? Con vuestra narita. Creo que se ha colado por ahí algo. Bueno. Si entráis logueados. Con vuestro. ¿Ves? Vuestro nombre. Aquí lo que os aparecerá. Vais aquí. A la parte de las pestañitas. Y os aparecerá. Toda una serie de pestañas. De cosas que se pueden hacer con Google. Hay una cosa que se llama. Tus sitios. ¿Vale? Bueno. Tenéis relieve. Tráfico. Es el que tenéis con acción. Tus contribuciones. Compartir ubicación. Tu cronología. Tus datos. Y vamos a ver alguna de estas pestañas. Porque es muy interesante. Tus sitios. Es una herramienta que te permite guardar o te permite hacer listados de sitios que visites. ¿Vale? Por ejemplo, tenéis que hacer una ruta turística. Un paseo. ¿Queréis hacer a nivel interno? Os digo ideas. Cosas de cuáles son potenciales clientes de Fadit. O de Sensies en este caso. Y vas y los vas guardando en una lista. Pueden ser listas abiertas. Favoritos. Quiero ir. Destacados. O listas compartidas. Por ejemplo, yo me puedo ir aquí. Y me hago una lista. ¿Lo veis? De un sitio que estuve visitando en Reus. De un proyecto de campo. Entonces, cuando estaba ahí, iba seleccionando con una chincheta la localización. Para tener la localización de unos puntos de interés. Que se vea bien. ¿Lo veis? Tengo aquí unos puntos de interés. Lo podemos ver ahí. Lo podemos ver aquí en forma de foto aérea. La del fondo, sabéis que se puede elegir. Uno puede decir foto aérea, relieve. ¿Vale? Foto aérea, como relieve, como queramos. Bueno, pues puedo marcar. Es un marcador que luego puedo añadir notas. Aquí no puse, pero podría haber puesto. Esto no sé cuánto. Esto lo puedo hacer de forma solo colaborativa. O me voy ya, pues eso. Yo trabajo de campo y voy marcando algunas zonas. Bueno, es una herramienta interesante, ¿no? El sentido de no te falta un GPS, no te falta una cosa compleja. Sino simplemente, pues eso, desde sitios a los que visitas. Imaginaos que hacéis una campaña de publicidad de Fadid o de Senses. Y te vas a un sitio y enseñas simplemente y vas marcando. Vas marcando los sitios. O de forma colaborativa. Vais varias personas marcando por donde visitáis. Es una herramienta muy sencillita para crear esas listas localizadas en mapas y ver información que queráis hacerla pública o privada o guardarla, etc. Y luego tenemos la de mapas que se la veremos, ¿vale? Esa la voy a dejar atrás porque quiero explicaros con la de mapas otra cosa. Bueno, entonces ahí, ya sabéis, una herramienta sencillita. Hay una opción de ahí que es compartir ubicación. Esta es como la de WhatsApp. ¿Vale? Que es, habéis compartido, la habéis utilizado de WhatsApp, ¿no? Que puedes compartir a tiempo real. Pues esto es lo mismo, a tiempo real puedes poner. Esto es útil a lo mejor para los grupos. Con grupos, pues, oye, puedes compartirles. Estoy en este sitio. Y la gente va acudiendo a un sitio concreto. ¿Vale? Y puedes compartirla de forma, durante una hora, durante 15 minutos. Y vas viendo dónde está el resto de gente. Es una forma de estar al tanto. ¿Cómo se escucha? No, viste toda la hoja que si no está pasando así libreta. A ver, Encarne, que creo que tienes el micro abierto. ¿Vale? Compartir ubicación. Pero quizás la parte más interesante es esta, la de tus contribuciones. Que es la que digo de Google Views, que se llama. Eso que quiere decir que cada persona puede contribuir al mapa y generar información. ¿Cómo puedes contribuir? Podemos poner reseñas. ¿Vale? Las reseñas son los comentarios que veis en el mapa. Y ahora me voy a abrir un mapa paralelo aquí. ¿Vale? Decidme una página web. Bueno, no sé si Fadid testará. A ver. Si no. No. Decidme una web de Oli, de Sensies. Lo que queráis o... La que queráis. Por si acaso, la del GAL RMA. ¿Cómo es? Grupo Acción Local, Montaña. Uy, demasiado largo. Sí, GAL Rural, Montaña de Acán. Bueno, sí. A ver si está de alta. Por ejemplo. Vale. Vale. Aquí lo que pasa es que no hay ahora mismo reseñas. ¿Vale? Está bien para otra cosa que veremos luego. Dime... A ver, a ver si hay otro GAL por ahí. GAL Asir o GAL P La Marina. La Marina. Nada, mejor dime alguna empresa privada de Oli o algo así, o cooperativa. Que va a ser más fácil. ¿Quién está aquí de...? La que queráis. Uno de vosotros. Podríais poner la... Por ejemplo, la mía, Bodega Davo. A ver, ¿qué tal? Bodega, ¿qué? Perdona, ¿era? Bodega Davo. D-A-V-O. Davo. ¿Vale? En Elche. Perfecto, sí. Lo vimos otro día. Mira, perfecto. ¿Vale? Luego veremos temas de Google My Business, que se llama, etcétera. Ahora me voy a ir solo a reseñas. Aquí, estos son las reseñas. ¿Vale? Las reseñas tienen que ver con la reputación online. Y tienen dos componentes. Uno, componente objetivo. Estrellitas, cinco hasta cinco. Yo doy una estrella, doy otra. ¿No? De uno a cinco, si me ha gustado mucho el servicio o poco. Y un componente subjetivo, el comentario. ¿De acuerdo? Entonces, te hace un pequeño resumen. Y te dice, buena atención y buen vino. Cualificación y atención. Excedente servicio. ¿Vale? Es bueno, pero podría ser malo. Tampoco pasaría nada. Porque hay que tomárselo como una auditoría gratuita. O sea, no hay que tomárselo como algo malo. Sino simplemente te están diciendo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que esto tiene mucho que ver con la confianza. Yo voy a... Aquí. Y sin conocer, pues veo lo que dice la gente. Y me puede dar la buena impresión o no. Pero es que si encima lo hace gente que yo conozco. Entonces, me da muchísima más confianza. Porque, oye, ya no lo dice uno cualquiera. Uno que yo conozco lo ha apuntado bien. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante el tema de las reseñas. Y las personas pueden hacer, luego veremos con gestionarlas. Pueden hacer comentarios y reseñas. E incluso el propietario, como hacen aquí, puede contestar. Eso lo veremos también luego. E incluso se pueden identificar a ciertos influencers. Por ejemplo, aquí pone... Vamos a hacer una cosa de... A ver, todas las reseñas. ¿Ves? 32 reseñas. 4 te está diciendo la cantidad de reseñas que tienen estos usuarios. ¿Qué significa? Que este, por ejemplo, tiene 84 reseñas. Bueno, pues es una persona. Además, es lo que llama local guide. Y a local. Yo me puedo entrar en su perfil. Y ver un poco de dónde es. Y ver qué otro sitio ha visto, etc. ¿Vale? Y puede ser una influencer. Puede ser una persona que diga, oye, esta persona me parece interesante para... Porque está poniendo muchas reseñas para que nos ayude con esencias, por ejemplo. No hace falta que sea una rubia de moda que se hace fotos encima de piscina. O sea, esto también son influencers. Pero ya muy localizados de cosas concretas. ¿Vale? Entonces. ¿Por qué os comento esto? Porque el tema de reseñas lo puede hacer cualquiera. O sea, tú puedes hacer una reseña de un comentario que te ha gustado, no te ha gustado. De cualquier sitio. En mi caso, en toda España. ¿Vale? Pongo así. Bueno, tengo ahí 84 hechas. Tampoco muchas. Pero bueno, vas poniendo a veces solo puntuación. A veces comentas cosas. Pones fotos. Luego hay un sistema de gamificación. Lo que hace es que te dan como puntos. Y estrellitas cada vez que puntúas. Te dan dando puntos. Pero desde el punto de vista que me interesa, desde la demanda. La gente va a poner cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que la gente ponga comentarios. Porque encima, como es Google, no solo ayuda a esto, sino que me ayuda a posicionar. Es decir. Si yo pongo. Bueno. Voy otra vez a webmaps. Yo pongo bodegas elche. ¿Vale? Que es lo que hablamos otro día. No la marca, sino el concepto. Porque la marca no la conozco. Me aparece esto. En cuarto lugar me aparece Davo. ¿Por qué aparece aquí? Por muchas razones que veremos luego. Pero entre otras, muy importante. Porque tiene reseñas y comenta y está trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo importante que es. De forma natural, primeros resultados. ¿Cómo nos afecta esto? ¿A esencias o a vosotros? Pues fijaros. Estamos tejiendo una red, hemos dicho. ¿No? Somos una red de toda una serie de organizaciones y de personas. Cada persona puede comentar comentarios a nivel individual sobre otras grupos. ¿Vale? Entonces, mi recomendación cuál es. Que dentro de una forma normal. Gonzalo, cada vez que visite el grupo de acción local de no sé cuántos. Ponga un comentario. Y si no le apetece poner un comentario. Ponga cinco estrellas. Por lo menos. Y eso para cada uno de vosotros. Y cada vez que vayáis a Elche a bodegas. Pues pongáis un comentario a vuestra compañera. E incluso, si no habéis ido y queréis ponerlo. Siempre que sea coherente no pasa nada. O sea, el problema es cuando incoherente. Residencias. ¿Vale? De hecho. Yo tengo por aquí alguna. Mirad. Esta es una reseña que me he puesto ya a mí mismo. Es decir, joder, que morro. ¿No? Pero en este caso. Lo que hago es emitir una información. La gente no tiene por qué saber que soy yo. Yo pongo. Ahora fui doctor. Consultor. Es decir, un poco mi bio. Yo esto es lo que hago. Tampoco es decir que no soy el mejor ni soy el peor. Simplemente. Entonces, podéis poner reseñas a vosotros mismos. Podéis poner a vuestros compañeros. Y yo establecería un sistema de referencia. De poner reseñas entre vosotros. Para mejorar el posicionamiento entre todos. Y comentarios. Y que la gente sepa dónde está lo que es esencia. Es porque es lo que la gente va a leer. Más allá de la web. Va a leer estas cosas. Y va a ir viendo un poco los comentarios. ¿Vale? Entonces, me parece súper importante. Luego veremos desde el punto de vista de la oferta. Cómo gestionamos también eso. ¿No? Pero el tema de reseñas es básico. Y cada vez más lo dice más gente. Y lo que os decía. Bodega Selche. Os he puesto en Google Maps. Pero si nos vamos a Google. A Google Buscador. Yo pongo Bodega Selche. ¿Vale? También me va a aparecer por encima de las páginas web. De turismo, etc. Me va a aparecer el mapa. En este caso no aparece porque es la cuarta. Pero aparecería luego. Pero si busco por valoraciones. A lo mejor. 4,5 más. Me sale por aquí. Pero aparecería por ahí. ¿Vale? Entonces, el tema de reseñas es muy importante. Pero no solo eso. Sino que además. Volvemos a lo que estábamos de contribuciones. Yo puedo poner fotos también. Y no solo pongo fotos. Sino que encima mide. Te dice la cantidad de veces que esa foto se ha visto. ¿Lo veis? Y está viendo la cantidad de veces que se ve la foto. ¿Vale? Con lo cual, de nuevo. Por ejemplo, el tema de gastronomía, etc. Edificios, etc. Pues mira, 27.000 personas han visto esta. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Lo mismo. No solo pongáis una reseña. Sino subir fotos. O sea, las fotos no tienen que estar solo en la página web. Vuestras propias fotos tienen que estar. Y las podéis poner vosotros o otra gente. Y poner fotos. Y mejorará mucho. Porque la gente es cuando luego la gente busca algo. Estamos hablando de esto. Cuando yo entro aquí, me dice todas las fotos. ¿Cuáles son del propietario? Que se ha puesto. Pero ¿cuáles son de otras personas? Que pueden haber puesto... Si en caso son del propietario, pues pueden poner fotos. Yo puedo ir ahí y poner una foto perfectamente. ¿Vale? Y puedo ir poniendo. ¿Vale? En este caso porque es de propietario. ¿Vale? Estos son 360. Bueno. ¿De acuerdo? Entonces también otro ejercicio. Poner reseñas más fotos. Vosotros, al resto de compañeros, tenéis una persona estudiante trabajando con vosotros. Oye, vete un día a los sitios de census. Y además ni ir físicamente. Lo puedes hacer desde el ordenador. Desde el móvil. Y te vas moviendo. Y vas subiendo fotos. Vas poniendo comentarios. Que no quieres hacer bien. Pues pon tu nombre. No pasa nada. O pon un nombre técnico. ¿Vale? Porque esto al final... Esto simplemente como curiosidad. ¿Vale? La podemos comprar. ¿Vale? Ahora mismo. Cualquiera, ¿eh? Entro en la primera que pillo. En el boca a boca experimental. Mirad. Un comentario 15 euros. 10, 139. 259, 20. Hay un compra-venta. Aquí hay un elemento para mí. Que no os lo recomiendo. Porque no es ético para mí. Y menos para una organización para vuestra. Que tiene la ética como bandera. ¿Vale? Único pago. De hecho, os cuento. Hace poco salió el modelo de negocio. Espero que no os limitéis. Por la misma ética. Que el modelo de negocio. Imaginaos que yo os digo ahora. Venga. Gonzalo. Os consigo eso. Cada 10 euros una reseña positiva. Y él saca una partida presupuestaria. Y me paga X euros. Y yo contrato a una persona. Y le digo. Cada reseña que me pongas. Te doy 5 euros. He ganado 5 de golpe. Y gano más que hoy. Dando clase. Hago un intermediario. Esto lo hace mucha gente. Ya ha salido. ¿Qué pasa? Pues que son reseñas falsas. Muchas veces que no tienen que ver con eso. En Amazon también se hace. Que no tienen que ver. Dicen que hay pegas. Que no son reales. Yo prefiero ir con la verdad por delante. Las reseñas. Que es vuestra. Bueno, no pasa nada que trabajes ahí. Pero que sean sinceras. ¿Vale? Pero para que veáis que eso también hay un sistema de compra-venta de reseñas que Google lo persigue, lógicamente. Intentando que no sean. Pero de gente que, bueno, que no te va a aportar. Porque al final no convierte, ¿no? No es gente que luego te vaya a dar nada. Y luego también se pueden hacer cambios. ¿Qué significa cambios? Que si veis algo que está mal. Que lo pongáis. Lo podéis poner. Podéis hacer el cambio. Podéis dar de alta. Ahora veremos nuevos, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, la parte está de contribución. Reseñas, fotos, cambios. Que seáis activos. Porque eso la gente lo va a hacer. Que fomentéis que lo haga. Que cuando acabe una experiencia le deis un enlace directo y le digáis. Oye, ponme una reseña. Ponme una reseña, una valoración y te doy algo. Te descuento o te doy las gracias. ¿Por qué? Porque eso es... Hay uno, Diego Coquillat, que trabaja un concepto de Restaurante 2.0. Dice una frase que me encantó. Y es que en las reseñas es una propina digital. ¿Vale? Entonces, me gustó mucho. Es una propina digital. Es decir, yo estoy contento. Pues te dejo dinero o te dejo un comentario positivo. Que va a influenciar en otras personas. O no me ha gustado y te dejo en lo negativo. Que espero que influencien en otras personas. Para demostrar lo que es. Y tiene más poder del que pensamos. ¿Vale? Entonces, ahí. Contribuciones. ¿De acuerdo? Vale. Esto desde el punto de vista. Lo que llamamos Google View. ¿No? De la demanda. Pero luego tenemos desde el punto de vista de la oferta. Es decir, estas empresas que estáis viendo. ¿Vale? La de la compañera. La de la Voo. Es decir. Conseguir estar dado de alta. Es una cosa muy sencilla. Y muy... Muy barata. Y os lo explico ahora. ¿Vale? Porque eso afecta. Como os he dicho. Y eso además quiero que lo hagáis. Bueno. Como de vered ya. Yo os lo pongo. Si yo pongo esencias. Me aparece aquí. Mapa. Pero no aparece nada en la parte derecha. ¿Vale? En cambio. Si yo pongo. Bodega Tavó. Me aparece esto en la parte derecha. La diferencia entre que no aparezca nada. O aparezca todo esto. Que acordaros que se visualiza muy bien. Y es lo primero que se ve. Es tener dado de alta. El negocio. En lo que se llama Google My Business. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver. Tres casuísticas. Ya os explico cómo solucionarlas. Una es esta. Esta es perfecta. Es decir. Está bien. ¿Por qué? Yo me voy a Google Maps. Os recomiendo hacer los de Google Maps. Que es más sencillo. Entonces. Aquí veremos. ¿Vale? Que la información está muy completa. Como veis. Tiene horarios. Tiene web. Tiene teléfono. Tiene dirección. ¿Vale? Tiene fotos. Es decir. Esto se llama. Una ficha verificada. Es decir. Que en algún momento. La compañera le ha dicho a. A Google. Le ha dicho. Oye. Que esta empresa es mía. Y yo quiero gestionarla por dentro. ¿No? Quiero gestionar. Toda la información. Esa es una parte. La parte de verificada. Luego. Hay otra. Otro caso. Que puede ser. A ver. Decirme alguno de los de aceite. Vuestro soli. No sé. Oli. Sí. Alguno. El listado que me pasaste ayer. Gonzalo. De vuestros socios. O que hay aquí. Alguno de los que estéis por aquí. ¿Queréis que mire? Olibatería. Por ejemplo. Venga. ¿Oli? ¿Cómo? ¿Perdona? Olibatería. ¿De cuatretondetas? ¿Así? ¿De cuatretondetas? Sí. Con V. Con V. Oh. Perdonar. Se me ha ido la palabra a batería. ¿Vale? Olibatería no está. ¿Vale? Estas. Ahora lo veremos. ¿Vale? La segunda casuística es esta. Que no esté. Con lo cual. Lo que hay que hacer es darla de alta. Y os explicaré cómo hacerlo. ¿Vale? Eso ahora lo. Aunque aquí ya te lo dice. En el sitio que falta. Pero eso lo veremos ahora. Y luego vamos a ver. Otra por ejemplo. Yo me voy a Gal. Montaña de Alacán. Y tenemos la tercera casuística. ¿Vale? La primera es que esté verificada. La segunda es que no exista. Hay que darle alta. La tercera es que esté dada de alta. Pero. Fijaros lo que pone aquí. Reclamar esta empresa. Nadie la ha verificado. Vale. Verificar es decirle. A Google. Que nos pertenece. Y eso nos dará acceso a gestionar la información. Que eso lo veremos ahora. ¿De acuerdo? Entonces. Puedes. En el caso de que esté dada de alta ya. Como acompañada de God of God. Pues habrá que optimizar la ficha. Que os explicaré en qué significa eso. Mejorarla. En la manera de oposición. Que está. Está muy bien hecha. Esta. Imaginaros que tengo esta. Quiero reclamar la empresa. Yo pulso a reclamar. Y directamente me lleva aquí. A Google My Business. ¿Vale? Y me dice. Gestiona esta empresa para responder a reseñas. Actualizar la información. Etcétera. ¿Vale? Entonces. No lo voy a hacer yo. Porque. Porque al final es un rollo. Luego tengo que eliminarla. Etcétera. Porque. Eso debe hacerlo el responsable. Si estáis por ahí de. De montaña. Sí. De Alacant. ¿Vale? Pero. Lo que tenéis que decirle. Registrados con el Gmail que queráis. O uno de un técnico. O uno genérico. Pero con un Gmail. Que es el que va a mandar. Digamos. El que tiene la propiedad. Y. Lo gestionas. Y simplemente. Lo que te va a preguntar es. Pues. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué dirección tiene? Etcétera. Y al final de todo. Lo verificará. Que ahora veremos cómo. Porque el proceso es el mismo. Que. Es el mismo proceso. Que podemos ver. En. Si vamos a cerrar. Es en. Olivatería. Añadir un sitio que falta. ¿Vale? Ahora ya te lo hace así. Incluso directamente. Es mucho más fácil. Antes te iba a una web. Etcétera. Antes te dice. Nombre. Yo pondría. Olivatería. Categoría. Te da unas opciones. Tienes que ceñirte en las opciones que te da. ¿No? De hoteles. Compra. Servicio. Etcétera. Ubicación. Tienes que poner la dirección física. ¿Vale? Si este sitio está incluido dentro de otro. Imaginaos que estamos en un edificio. De oficinas. De coworking. En un sitio general. ¿No? Un centro comercial. Pues hay que ponerlo. Añadir teléfono. Horario. Sitio web. Bueno. Pues se añade un poco eso. No hace falta rellenarlo todo. Porque luego se puede volver a rellenar. Cuando lo verifique. ¿Vale? Y al final. ¿Vale? Ahí está. Dirección. Categoría. ¿Vale? Vamos a reclamar a esta empresa. Y me lleva lo mismo de antes. ¿Vale? Que os he explicado. Tú le darías el nombre. Tu empresa. Cuando le he puesto nombre. Empezar. Entonces. Con tres sencillos pasos. Te pregunta. Esas cuatro cosas. Del horario. El nombre de la empresa. Etcétera. Y yo digo. No lo voy a hacer. Porque si lo hago. Perdemos el osquito. De alguna forma. La potencia va a hacerlo. Además tendría que poner la dirección web. Etcétera. Y al final te va a decir que. Para verificarlo. Te va a decir. Que hay varias formas. Estas formas son aleatorias. Es decir. Antes era una cartita. Que te llegaba con. Un código de seis dígitos. A casa. Tardaba 10-15 días. Te hago una carta. ¿Vale? Vale. Aquí veremos algunas. ¿Vale? Esto. Nos llegaba esta cartita. Con un código. Tú lo ponías en el código. Y con eso la da de alta. Era un poco lento. Por el tema este. De la carta. Etcétera. Entonces. Últimamente lo han simplificado. Entonces. Puedes elegir varias opciones. A veces te llaman por teléfono. A veces es un mail. A veces es una carta. Si es por teléfono. Es por mail. O por SMS. Es directo. Y te lo verifican. Si no. Cuesta un poco más. Pero vamos. Se hace directamente. Y en cuanto esté verificado. Directamente aparece indexado. Que se llama en Google. Ya te aparece en Google el negocio. Una pregunta. Y por ejemplo. ¿Habría alguna forma de integrar. Todos los destinos. Es en si es. De alguna forma que. Cuando ya estén todos dados de alta en Google. Si buscamos es en si es. Salirán todos. Quiero decir. ¿Hay alguna forma de como conectar. Es en si es. Con todos los lugares. Que están dados de alta. Te comento. A ver. ¿Cómo diría? Espera. Que te mire a la cara. Que si no. De vez en cuando. Diría. Me alegra que me hagas esa pregunta. Sí. A ver. Hay una forma. Pero hay que pensarla antes. Una cosa es que tú puedes gestionar. Varios destinos. O varias localizaciones. Yo he llegado a gestionar. 63 a la vez. De una franquicia. De toda España. Que justamente me contrataron. Para organizar todo esto. Entonces tú lo puedes hacer. Pero tiene que ser desde el mismo mail. Y una persona es el propietario. De eso. Una o varias. ¿Vale? Esa es una opción. Pero claro. Tienen que ceder la propiedad de alguna forma. O te tienen que permitir. Que esa propiedad. La puedas co-dirigir. Con las empresas de Censes. Lo podéis meter también en los estatutos. Eso depende. Y cuando buscaras. Pues te aparecería. Y otra opción. Es una que veremos luego. Si no da tiempo. La semana que viene. Que es hacer un mapa. Que es lo que se va a enseñar luego. Con Censes. Con las empresas de alta. Entonces tú puedes crear un mapa. Con las empresas de alta. Y ya está. En Google Maps. Entonces eso. Lo que te permite. Es que de alguna forma. Sí que están integradas. O vertebradas. O tienen una sensación de unidad. Pero al mismo tiempo. No le estás quitando tampoco. La potestad a cada empresa. Para gestionarlo como él quiere. Porque para responder comentarios. Para cambios. Tendrían que ir todas. Pasar por administrador. Entonces es un tema más peleagudo. ¿Sabéis? Y por ejemplo. Lo que hablábamos antes de las reseñas. Sería conveniente. ¿No? Que en todas las reseñas. Que se hicieran. Dentro de lo que es esencias. De los destinos. Se hablase. ¿Te saben si es en los comentarios? Claro. La idea es que se hable. Se comente. O bien. O aportar valor. Al final cuando buscas una reseña. Buscas que aporte valor. Me ha gustado. Está bien. Pero a lo mejor me ha gustado. Porque es una experiencia distinta. O al principio puede resultar un poco cara. Pero vale la pena. Por ejemplo. ¿Por qué no? Al final son elementos que ponte tú en su lugar. Lo que buscas tú. ¿Vale? Que te están diciendo. Pero sí que interesa eso. Por eso si te interesa tomar vertebra una red. Yo creo que de momento no utilizaría un solo perfil. Porque es más complejo para todas. Sino que cada una se vaya dando de alta. Y vosotros ahora luego os enseño y se integra. De alguna forma todo. No para gestionar. Pero sí para visualizar. Digamos que la gestión sigue siendo individual de cada empresa. Pero la visualización puede ser conjunta. ¿Vale? A ver que hay todo por aquí. Más preguntas que no había visto. Un podcast. Un podcast es un programa de audio. Digamos grabado. Podcast hace referencia a Virginia al audio. Que ahora está muy de moda. Pues en un programa puedes ver en Spotify. Por ejemplo. O la radio. Cuando están en la radio. Te dicen. Visita nuestro podcast. Tú puedes grabar un programa de radio. Y oírlo cuando tú quieras. Es una tendencia en alza. Que cada vez tiene más importancia. Por ejemplo. Esto podremos transformar esta sesión. En un mp3. Que es el archivo de audio. Y colgarlo en un podcast. Para que lo oiga la gente cuando va en el coche. Aunque no lo pueda ver. Lo pueda escuchar. ¿De acuerdo? Es una tendencia muy interesante. Que cada vez tiene más importancia. La forma de posicionar. Es que accedas repetidas veces a la web. No. No, no. Aunque accedas muchas veces. No vas a posicionar mejor. Por favor. La forma de posicionar es. Aunque tú entres muchas veces. Además. Google identifica que entras desde una IP. Una IP es el identificador único de tu móvil. De tu ordenador. O desde tu móvil. Con lo cual. Cuenta una visita solo. Realmente es una visita. Aunque tú entres cien veces. ¿No? Entonces haríamos trampa. Entonces. La forma de posicionar es como os he dicho. Con contenido. Con mucho trabajo. Etcétera. Lo de las reseñas de bodegas. Hay tanto. Es lo que quiero decir. Que sí. Que hay que mencionar. Desde luego. ¿Qué es lo que no te gusta, Marta? Pues ahí. Eso no me gusta. ¿Qué leído por ahí? Eso es de hace un rato. Es cuando estabas hablando de la compra de reseñas. Ah. Vale. Vale. Perdona. Es que no entendía. Vale. Perfecto. Vale. Pues fijaros. Entonces. Con eso ya lo dais de alta. ¿Vale? De una forma muy sencilla. Como os he comentado. Y os permite. Entonces. ¿Qué pasa? Que tenéis un montón de información. Fijaros. Toda la primera página. De resultados hasta abajo. Es con información gratuita. Que ha puesto Bodega Zabó. ¿Qué información tenemos? Fotos. El mapa. ¿Dónde está? Fotos 360. Sitio web. ¿Cómo llegar? Las reseñas. El servicio. Dirección. Horario. Teléfono. Ventas y respuestas. Reseñas de la web. Enlaza también las de Facebook. Comentario. Y lo que se llaman. Pots. Pots. Tipo Facebook. Twitter. Que es una cosa que dice hace poco. Google también. Está toda la primera página. Destinada a eso. De forma completamente gratuita. Eso sí. Hay que trabajarlo un poquito. ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Vale? Os lo voy a enseñar por encima. Porque así. La semana que viene. Creo que vale la pena mejor. Que os enseñe luego otra cosa. También de. De. De mapas por encima. Y ahondamos en todo esto más la semana que viene. ¿Vale? Si queréis. Más que centrarme ahora solo en esto. Pero fijaros. Yo luego lo que voy a llegar es aquí. Ah. Espera un segundito que cambie de aquí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Por favor. Claro. Por eso estoy. Bueno. ¿Hay alguna forma de cuando se ha recibido una reseña de revisarla previamente? Sí. Ahora te digo. Vale. A ver. Mira. Negocios. Voy un segundito que os enseño. ¿Vale? Voy a entrar en mi perfil. Vale. Esta es la parte de dentro de Google. ¿De acuerdo? De Google My Business. Estamos aquí. ¿Lo veis? Esto es lo que vais a encontrar cuando os den la verificación. ¿Vale? Esto que es un poco complejo. Os lo explico por encima. Esto es un poco propaganda, etc. Al final lo que tenemos es. Un apartado de información. Que la puedo cambiar. La puedo actualizar. Tengo información donde puedo cambiar el nombre. ¿Vale? En este caso el nombre. Se recomienda. No solo poner el nombre de la marca. Sino también de lo que haces. Aunque en teoría no deberías hacerlo. Pero tampoco pasa nada si lo haces de forma natural. Si yo pongo Gerson Beltrán. ¿Vale? Mirad. Yo pongo. Si pongo Gerson Beltrán. Volvemos ahora mismo. Mi marca. ¿Me conocen o no? Pero si alguien no me conoce y pone geógrafo en Google. ¿Vale? ¿Veis aquí? Yo quiero esto. Aparezco aquí. Porque he puesto la palabra. ¿Vale? O si yo pongo gamificación. La primera que aparece es Play and Go. ¿Lo veis? La empresa donde trabajo. Si pongo Play and Go. Gamificación, geologación, datos inteligentes. Cerra y aumenta. Es decir. Pongo solo. No solo lo que hago. Sino. Tampo. A ver. ¿Dónde estoy aquí? Como veis tengo tanta pestaña que al final no sé ni dónde estoy. Es de mi vida aquí. ¿Vale? Entonces ahí. Importante. El nombre. Y de una forma lógica. Volvemos a lo mismo. Que no sea tampoco forzado. ¿Vale? Soy el mejor. Soy tal. Si te haces propaganda. Te va a banear Google. De alguna forma sencilla. Luego podéis poner etiquetas. A veces es complicado. Por ejemplo. Las que más se acercan a mí son. Ingeniero o geotécnico. Tampoco que sea eso exactamente. Profesor y consultor de marketing. Bueno. Pues tenéis que intentar buscar. Dándole ahí. A las etiquetas. A las categorías. Que más se acerquen a lo que hacéis. La dirección física. Desde luego. Zona de servicio. En este caso. En España. Podéis poner el horario. Fijaros. Podéis personalizar el horario. Podéis poner horario también. De fechas especiales. El 9 de octubre. El 12 de octubre. El 1 de noviembre. Etcétera. ¿Vale? Esto es. Al final. Cuando veáis algo muy digital. Llevarlo siempre a la parte offline. Esto no es más que. Los post-sits amarillos. Que ponemos en la puerta. De vuelvo en 5 minutos. O mañana cerrado. Por fiesta. Es eso. Llevarlo a lo digital. Y eso es lo que nos pasa a todos. Cuando cogéis el móvil. Y buscas. Y dice. El localista está cerrado. O está abierto. Abre en 5 minutos. Es por aquí. Porque lo coge de aquí. Con lo cual es muy importante. Que lo tengáis actualizado. ¿Vale? Podéis añadir teléfono. Yo en mi caso no he puesto. Porque es mío personal. Y no quería ponerlo. Podéis añadir una página web. Aquí lo que os recomiendo. Es que pongáis todo. Lo que podáis. Podéis añadir servicios. Y productos. Que ahora veremos. Información de la empresa. Si tiene accesibilidad. Una descripción. Sobre lo que hacéis. Y etiquetas. Hasta 10 etiquetas. O palabras clave. Que os definan. En mi caso. Geo-localización. Geo-marketing. Turismo. Geografía. Etcétera. Entonces. ¿Qué pasa? Que si yo. Si Google. Alguien está buscando. La palabra geógrafo. En Google. Así no saldrá. Porque es más. Más genérica. Y es muy. 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 Muy bestia. ¿Vale? Si sale en mi blog. Si pongo geógrafo. Fijaros que mirad. Que es genérica la palabra. Pues sale en mi blog. Pero si yo pongo. Por ejemplo. Geógrafo. VHD. Que sea acrónimo doctor. Que es una cosa más de. Bueno. Solo de gente. Más de universidad. ¿Vale? Pero. Por lo que sea. Para la gente que no entiende. Lo que es. Si yo pongo eso. Fijaros. La primera palabra que aporto. Soy yo. Mi página web. Y yo tengo una ficha. De Google My Business. Echa por mí. Y luego aparte. Aparece la web de colegios geógrafos. Mi twitter. Etcétera. Entonces. Si que te permite. Si eliges bien las palabras. Te permite posicionarte. En Google. De forma completamente gratuita. ¿No? Hace poco. En el año pasado. Un curso que di para vasaja de agricultores. A ver. No me acuerdo. Si eran naranjas naturales. O algo así. Lo que soy yo. Posicionar. Y naranja es una palabra. Que está súper competida. No. No eran naturales. No era esta. Pero algo así. ¿No? O naranjas. O sí. De corbera. Y consiguió posicionarla. Perfectamente. Con el nombre de Google. Entonces. Bien trabajado. Es súper interesante. Y luego la coherencia. Lo que os contaba. Si yo pongo. Aquí está la palabra geógrafo. En mi descripción. Lo primero que digo. Es que soy geógrafo. Y en las etiquetas. Aparece la palabra. Geógrafo. ¿Lo veis? Entonces Google. Google. Lógicamente. Cuando él busque en Google Maps. Algo relacionado con esto. Va a encontrar muchos ítems. Y va a decir. Vale. Pues está buscando algo. Tipo Gerson. ¿Entendéis? Entonces yo busco. Esencias. La palabra esencias. Y lo que significa. Que eso habrá que verlo. De experiencias en el territorio. Debería estar aquí. Pero también en la descripción. Y también. En etiquetas. De modo que cuando uno busque. Directamente lo encontrará. El cambio va a ser espectacular. O sea. Vais a ver. De poner esto. Porque encima no tenéis competencia. ¿Vale? Tenéis esto. Pero esto lo superéis pronto. La competencia. Esencias. Porque además. Vais a poner. Esencias. Coma. Y tenéis que inventaros un claim. ¿No? O ya os ayudaría algo de. Pues son experiencias en el territorio. O son. Son víncles y terra. O lo que queráis. Pero se puede poner algo ahí. Son terra y víncles. Perdón. O no. Ya veremos el idioma. Pero bueno. Que os va a permitir. Posicionarse enseguida. Y rellenar toda esta página. Entonces. Lo veo. Muy muy interesante. Entonces. Eso. En primer lugar. Las reseñas. Lo que preguntaba antes la compañera. ¿Qué me permite tener verificada la página? Que yo puedo responder a las reseñas. Que es lo que hemos visto aquí también en. La bodega. Nuestra compañera. Que. Cuando le ponían preguntas. Luego las reseñas. Respuesta al propietario. ¿Vale? Y en este caso. Por cierto. Felicidades a. Quien la lleve. Porque siempre lo digo. Es muy importante la respuesta. Muchas gracias. Gracias por la opinión. Y si no. Pues no pasa nada. Pero es como que. En lo digital. Es que como no se ve. Pues no hacemos igual. Si yo voy a bodega. Y le digo muchas gracias. Y no me responde. Lo que diría es. Menuda maleducada. Te doy las gracias y no me responde. En cambio aquí. La gente no responde. Pues no. Responder a todo. Como están haciendo aquí. Responder a todo. Y si hay una crítica mala. Que no veo. Pero si viera. Responder también. A ver. Oye. Mira aquí. Mira. Penoso servicio. Muy maleducados. Un trato de cliente que deja. No pasa nada. Sí. Eso tiene una justificación. Sí. Pero que no. Lo que te preguntaba. Si tiene. Claro. Hay alguna forma de revisar esos comentarios. Porque a veces. No es por el servicio. Ni por la atención. Sino porque. Yo aquí. Tengo una. En la puerta. Un vado. Un vado. Y cuando no dejo aparcar a alguien. Porque es mi hora de servicio. Pues. Hay personas que tienen esa mala. Claro. Y me pone el comentario. Pero no es por el servicio. Es por ese motivo. Te comento. Sí. Pero que no pasa nada. Y tampoco pasaría nada. Porque en general es bueno. Es lo que os comenté. De la campana de Gauss. Siempre vais a tener a gente muy fan. Pues aquí. Lo único es. Primero se responde. Cómo has hecho. Sentimos. O. No sabemos a qué te refieres. O qué pasó. O lo que fuera. Y luego. Ay. Perdona. Se me ha ido. Se me ha ido a esto. A ver. Vaya. Se me acaba de ir. A ver. Un segundito. Le identifique. Aquí está. Y luego aquí tenemos los botoncillos estos. Puedes denunciar reseña. Pero claro. Denunciar sería así de insultar. Tú puedes probar. Denúncial a Google. No creo que la quiten. Pero bueno. Se puede denunciar en plan de. Oye. Porque me está insultando. O porque es algo ofensivo. ¿Vale? Por ahí. Denunciar reseña. Te dicen. No corresponde. Conflicto de intereses. Contenido ofensivo. Privacidad. Problema legal. Pues tú puedes denunciarla. Y a lo mejor con eso. Pues te la quitan. Bueno. Pues por probar. A ver. No pasa nada. Puedes probar a ver lo que. A lo que te dicen. Se decía que sería alguna forma de poder revisar. Ciertas reseñas. No sé. Y luego aquí dentro. Claro. Y luego lo que decíamos. A ver. Vamos aquí. Aquí estamos. ¿Vale? Y luego las tienes aquí. Las reseñas. Con lo cual aquí también. Cuando las comentan. Puedes marcar como inadecuado. Pues un poco. ¿Vale? Tienes que responder. De todas formas. Más. Pero por lo menos te permite eso. O denunciar como inadecuado o tal. Pero mientras sea alguna puntual. No te preocupes. El problema es cuando sean muchas. El problema es tuyo. No de los demás. Ahí sí que hay un problema. Hay mucha gente criticándote. Y te dices. O sea. O sea. O sea. Claro. Vale. Entonces ahí. Dime. Pero. Revisarlas. No. Que es lo que te pregunta Rosa. No. No. Exacto. Revisarlas. No. No puedes cambiar nada de lo que ha puesto tu cliente insatisfecho. Llevé a un restaurante que le puse una crítica muy negativa. Y la había hecho al restaurante de al lado. Pero es que no había quitado su perfil. O sea. Tenía el nombre. Entonces. De hecho. El dueño del restaurante dice. Este es el hijoputa de ahí. Digo. No. No insultes. Dice. Que sí tío. Míralo. Y es verdad. Es el tío de al lado. O al lado no. A 200 metros. Y le había puesto una reseña porque era competencia. Claro. Por eso. Pues eso. Puedes denunciar. Puedes poner inadecuada. Y si gestionas bien. Eso se queda enterrado. Además. Yo eso lo he visto porque estamos en clase. Si no. Nadie lo ve. Si te fijas. Porque está. Por encima están las buenas positivas. Y las que te han ido poniendo últimamente. Vale. A ver. Hay trucos. Vale. Trucos. Por ejemplo. Y eso es lo que me han dicho. Hay trucos. Lo que no sé. Eso es. No. Bueno. Trucos. Pero mira. Te ponen ahora uno negativo. Una mañana por lo que pase lo mismo. Vale. Entonces tú llamas a Gonzalo. Y le dices. O a tu comunidad usual. Le dices. Oye. Que me acaban de poner esto por esto. Y porque me tienen manía. Entonces entran. Cinco o seis de Fadid. O cinco o seis de Fadid. Entran. Ponen comentarios positivos. Y entierran el negativo. Por ejemplo. Ah. Vale. Entonces al final. Eso desaparece. Primero por peso. Porque tiene menos peso. Y luego por cronología. Con lo cual. Es como enterrarlo. El comentario. Eso es un truquillo. Que se suele utilizar a veces. Eso se puede utilizar. Vale. Entonces. Pero vamos. Que no te preocupes por eso. Que tienes un perfil muy bueno. Vamos. Lo estoy viendo. Luego fotos. Lo mismo. Tú puedes subir fotos. Pero si te pide fotos. Sube fotos de lo que te digan. ¿Ve? No solo detalles del propietario. Vale. Pero también. Si te ponen clientes. Si tienes vídeos. Pon vídeos. Fotos de interior. En mi caso es de charlas. De exterior. En el trabajo. Vale. Fotos de equipo. En este caso. Porque soy yo solo. De identidad. Es decir. Ir repasando. Y rellenar todas las fotos que os pidan. Cuanta más información. Mejor. Aparte que. Como veis. También se pueden ver. Las fotos que se están visualizando. ¿Lo veis? Vale. Interesa. Cuanto más se ponga. Mejor. Tenéis una opción. Que es de crear productos y servicios. O sea. Puedes crear los propios productos de Sensies. No solo en la página web. Sino aquí. Vale. En mi caso. He creado. Los tres. Los libros que tengo. Bueno. Tengo más. Pero la trilogía que hice. Y directamente. Fijaros. Fotografía y comunicación. Y pulso ahí. Y pongo el precio. La descripción. Y un enlace de compra. Vale. A ver. Un enlace de compra. Compre directamente a Amazon. Que es otra fuente de tráfico. Mirad. Dónde está. Dónde están aquí. Los productos. Aquí. ¿Ves? Ver todo. ¿Ves? Aquí hay un producto. Y yo puedo pinchar ahí. Y directamente. ¿Ves? Y si quiero comprar. Yo pulso comprar. Y me llevará a Amazon. Fijaros. Y esto es un libro. Pues podéis hacerlo con los productos. Solo que en la URL de destino. En vez de Amazon. Tiene que ser la web de Sensies. Con lo cual. No solo te está dando a conocer. Sino estás generando tráfico. ¿Entendéis? Es brutal. O servicios también. Vale. Aquí hay otro tipo de cosas que tengo. De libros. De mocks. Etcétera. Sí. Ah. Vale. Perdona. Sí. Vale. A ver. Vale. ¿Me das cinco minutos de descanso? Gonzalo. Vale. ¿Vale? Temas de conciliación. Sí. No, no. También son cinco minutillos. Vale. Vais asumiendo todo esto. Y mientras os pongo. Deberéis revisar si vuestro perfil está verificado. No existe. O está por verificar. ¿Vale? De acuerdo. Nos vemos. En principio nos vemos a las cuarenta y... Vamos a descansar un poco. A las cuarenta y cinco. A las cuarenta y cinco. ¿Os parece bien? Vale. Venga. Disculpad, ¿eh? Gracias. Nos vemos ahora. A las cuarenta y cinco. Sí. No vamos a desconectar la conexión. Es decir, quien quiera puede parar el vídeo. Así, por ejemplo. Y ya está. Gracias. 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 Bueno, muy buenas. Hola. Bueno, no ha dado tiempo a merendar. No, no, no. Era solo un segundo. Oye, disculpad, ¿eh? Es que, bueno, se llama conciliación estar en casa. No, no. Tema de bichos y cosas que aparecen por ahí. Bueno, un descansito tampoco nos viene mal a los demás también. Eso es verdad. No meto caña porque en otro hubo descanso Pero aquí no he hecho Bueno, pues nada, vamos a continuar Total, nos queda un cuartito de hora, o sea que Perfecto Vale, voy a seguir compartiendo Vale, lo que os está contando Podéis poner servicios, lo mismo Servicios, productos, reproducir un poco Lo que tengáis en la web, reproducirlo aquí también Vale, es lo que yo os diría Que reproduzcáis La misma información Desde aquí se pueden crear anuncios Pero bueno, no entraremos ahora Anuncios geolocalizados, digamos que solo Para ciertos ámbitos, de modo que solo te sale En el móvil o en la web si estás cerca Del sitio ese, o en los sitios donde tú quieras Vale, que también es una opción Interesante, hacer un anuncio, decir oye Quiero un anuncio, lo que hemos visto antes, solo en Cataluña Y solo a la gente de Tarragona Por ejemplo O solo alrededor a Gente de proximidad, aquí va a hacer un anuncio A 100 kilómetros de De lo que sea, del Alcoyá Y que coja prácticamente a 200 Toda la provincia de Alicante Entonces uno puede hacer ese tipo De anuncios, también es sencillo Luego tengo por ahí algún ejemplo Y luego La parte de información que os decía Muy interesante Puedes crear como si fueran posts Perdón, en publicaciones Como si fueras un post Donde llevo un comentario No tiene mucha popularidad Pues 51 visualizaciones 53 Pero es verdad que he notado un cambio Antes se veían una o dos visualizaciones Luego 5, 10 Y ahora ya 50 O sea, cada vez más Porque al final esto Aparece en la página de resultados de Google En la parte inferior O sea, es que esto aparece aquí debajo Esto que han puesto aquí De bodega Entonces es muy interesante Porque son Como posts de Facebook Pero claro, es Google Y Google indexa mucho Entonces aquí es muy interesante También puede poner publicaciones ahí Y luego Dos cosas más muy interesantes Del perfil de Google My Business Por eso digo que creo que valía la pena De tenerse aquí un poco Por una parte Te permite crear Y ahora os lo voy a enseñar de otra forma Bueno, os lo enseño aquí Te permite crear un sitio web Es decir, tú puedes tener una página web Sin necesidad de nada más Para la gente que no tenga Otras cosas Tú pones sitio web Y coge la información que te ha dicho ¿Vale? Ver sitio web Y lo que hace es Te crea una página Con el nombre Eso solo dando un botón Como veis Con los posts que yo he puesto Con Los testimonios de la gente Con mi resumen Con la galería de fotos Con el mapa El horario de dirección E incluso El contactar Pedicite al call to action Que se llama El cómo llegar Y esto es solo De darle un botón De hecho A ver si me sale Me pasó Aquí Fijaros Esto fue una chica Faló una mía De naranjas Que me dijo Eso Oye mira Quiero hacer una página web Pero no me puedo gastar Ahora mismo Dos, tres mil euros Una web más o menos decente Y ¿Qué es lo que quieres? Dice Yo tengo por ebay Vendo naranjas Y necesito un sitio Donde enseñarlo Entonces hicimos esto Bueno le dije Cómo hacerlo Y le dijo Ella Esto no tiene un coste Rellenó una buena ficha WebMyBusiness Y fijaros Eso se lo hizo ella Y ahora mismo Tienes una página web Con testimonios Con comentarios Que no le ha costado nada Más que un poco de tiempo En gestionarlo Incluso lo ha personalizado Con color naranjita Etcétera ¿Vale? Entonces es una forma Súper sencilla De tener ahí Incluso lo de Las cookies de Google Está todo adaptado Entonces es brutal O sea Sin hacer prácticamente nada Tienes ahí tu propia Tu propia página web Yo creo que es una opción Muy interesante Para aquellos que no podáis O no tengáis ninguna presencia online Cero Por ejemplo Senses no Porque ya tiene su propia web Y además está muy bien Pero bueno Tenéis una opción aquí De decir bueno Como ya he metido la información Con lo cual Es un servicio Que te ofrece Todo Google My Business Puedes tener información Información geolocalizada Puedes hacer anuncios Puedes gestionar reputación online Puedes poner post En forma de publicaciones Puedes subir fotos y vídeos Y por último Tienes un sistema propio De estadísticas Puedes saber En los últimos meses Que me han encontrado Me han buscado 700 veces De las cuales 500 directamente Saben mi nombre Y 266 parecidas ¿Dónde me han buscado? Pues en Google Maps Muy pocos Pero en cambio En la ficha de Google Mucha más gente Como veis Y luego Esto es súper interesante Las acciones Aquí está vacío Porque lógicamente No lo utilizo mucho Pero tú desde el móvil En la ficha de Google My Business Puedes elegir Si visitar la página web Preguntar cómo llegar O llamar por teléfono Entonces aquí te desagrega Te dice Pues mira Yo sé que tres personas Han visitado la web A través de esto Y porque está vacía Pero incluso Si hubieran pedido Cómo llegar Te hace un mapita Y te dice Desde dónde la gente Ha pedido cómo llegar Tu servicio E incluso Si me hubieran llamado Por teléfono La gente dice Desde dónde O sea ¿Cuándo te llaman por teléfono? Y entonces te dice Pues este domingo Esto en un restaurante Que he gestionado En un hotel Pues te sale mucho más Pues oye Ha habido El miércoles Esto es una secuencia De lunes a domingo El miércoles Te han llamado Tres personas Etcétera Con lo cual tienes Y luego visualizaciones de fotos Un montón de estadísticas También muy interesantes Gratuitas Que te ayudan a ver Cómo va la página Cómo va el negocio Entonces fijaros esto Solo con La ficha de Google My Business Te posiciona en Google normal En Google My Maps En Google Maps Te da toda esta información ¿De acuerdo? Con lo cual Con la parte Digamos de vistas de Google Tenemos la parte Esta que decíamos Desde el punto de vista De la demanda Como usuarios Y con esta Con Google My Business Tenemos desde el punto de vista De la oferta De lo que nosotros Podemos ofrecer Y solo con eso Ya conseguimos Un posicionamiento brutal Más allá de la página web Y de otras cosas O por lo menos Una presencia digital ¿Qué es lo ideal? Pues esto integrarlo Lógicamente En el resto De acciones ¿Qué más cosas Faltan sobre O se pueden complementar Sobre eso? Bueno El tema Los anuncios Ya os lo enseñaré Que veremos El próximo día El tema 360 Bueno Os lo enseño Como os he dicho Por encima Y el próximo día Lo haremos juntos ¿Vale? Que lo quería haber hecho hoy Pero no me da tiempo A ver Bueno Ya habéis visto Que tenemos también A ver Nuestra bodegas Aquí Tenía fotos 360 ¿No? Al final Las fotos 360 Son muy interesantes Como comentaban Porque afectan Al proceso de inspiración ¿Vale? Es esto Una foto 360 Ya te enseña Cómo es Ya estás viendo Y puede ser Hecha por ti O hecha por un tercero ¿Vale? Estas fotos Que incluso Se pueden integrar Se pueden hacer Como un tour ¿Vale? Eso ya os lo enseñaré ¿Vale? Incluso os enseñaré Alguna cosa más De conversión De esas fotos A ver si me sale Si no A ver Un segundito A ver si está aquí No sé si está aquí Ha cambiado la web Esto es lo típico Ya Vale Es que he cambiado la web Y ahora no A ver No Vale A ver si se está Exacto Aquí estamos ¿Vale? Luego puedes unir Esas fotos 360 Por ejemplo Y puedes hacer un tour ¿Vale? Tú puedes hacer una foto 360 Que ahora os diré cómo Y tú puedes Hacer un pequeño tour En este caso Hicimos en un hotel Muy bonito En Matarraña Me puedes ir viendo Pues todos los servicios Que tiene Como os he dicho Una antigua fábrica de papel Afecta el proceso de inspiración Oye Esto es lo que te vas a encontrar Cuando vengas a Essences ¿No? ¿Vale? Un sitio te comunica con otro O sea, la puente Puedes ir viendo desde aquí Este es el hotel La antigua fábrica De Solfa E incluso Hablamos de proceso de inspiración Podemos hacer una cosa Y es pasar del proceso de inspiración Directamente al proceso de compra ¿Cómo? Esta herramienta gratuita Que os estoy enseñando Todo lo que os enseño Es gratuito siempre Yo le doy a la I de información Le digo Reserva esta habitación Pulso Y me lleva directamente A reservar ¿Qué consigo con eso? El click Que a una gente le guste Y en un momento que le guste Haga click La quiero Y compre esa experiencia Cuando tú pones a lo mejor Una foto con tema de olivos Puedes hacer una experiencia Olícola Directamente pinchando Que te lleve a la web Que es un hiperenlace A vuestra propia página web Y de Essences Y que contaten el servicio ¿Vale? Como veis es muy muy sencillito ¿Vale? Este es RoundMe Pero hay más herramientas Os enseñaré ¿Y cómo hacemos esto? Pues mirad Tenemos varias formas ¿No? Os enseño dos Una es Con esta aplicación Que es gratuita Está para Apple Y para iPhone Es oficial de Google Se llama Google Street View ¿Vale? Habéis hecho panorámicas Me imagino con el móvil ¿No? Con vuestro móvil La típica foto panorámica Pues esto es lo mismo Pero en 360 En vez de guiarte De forma horizontal Lo hace en todo tu entorno Tú vas subiendo y bajando Con el móvil ¿Ves? Él te indica el punto Donde tienes que enfocar Y cuando acabas de enfocar todo Te genera una foto 360 Y te pide que la localices Y directamente La localiza ¿Dónde? Pues si venimos aquí Por ejemplo Venimos a Sanet Pulso aquí al hombrecito Y me enseña Con circulitos Pues esto por ejemplo Pues aquí tienes una foto 360 Hecha por James Mine De un parque ¿Lo veis? Esto lo podéis hacer vosotros mismos Vuelvo a lo mismo Cada uno de esencias Y cada experiencia Que tenga su parte Para el proceso de inspiración De 360 Donde tú la veas Y esto directamente Haces con esta aplicación Tú coges la aplicación Te la descargas Haces la prueba Y directamente la indexa La mete en Google Y creas Y luego cuando tengas Varias Las coges Y las metes En el roundmean este Y puedes ver Todo un recorrido De las fotos 360 Cómo vas De un sitio a otro A una panorámica ¿De acuerdo? Voy un poco Deprisa Pero para que hagáis Una idea De las posibilidades Que tenemos Pero claro Sabiendo para qué Es lo que os comento Siempre Para inspiración Y luego para compra Para reserva Luego ya veremos Que funciona mejor Y tendréis que ir midiendo Y luego otra herramienta Que esta la veremos El próximo día Porque esta lo que haremos Será algo conjuntamente Y es cuando estamos Aquí en Google Maps En tus sitios Hay una opción también De Que es un poco Lo que preguntaba Itana De crear tus propios mapas Tú puedes crear tu mapa Entonces Utilizas la tecnología De Google Pero no aparece en Google Por ejemplo Creaba la red de agencias De desarrollo local ¿Vale? Pues yo lo que hice Fue crearles un mapa Muy sencillito Como veis Donde Pero podríais un poco Reflejo de esencia Es donde localizo Encima con la imagen corporativa Localizo Cada uno de Y que ha tenido Dos mil vistas Que encima puedo medir La gente que viene Puedo medir la gente que viene Puedo hacer varias cosas Trabajar en el próximo día E incluso Cada una de estas fichas Si os fijáis Está Con toda la información ¿Vale? Rellenada De Pues lo que es La dirección No sé cuántos Etcétera ¿Por qué? Porque esto es un buscador O sea, yo puedo buscar aquí Como en Google ¿Lo veis? Yo uso la tecnología de Google Pero Lo que hago es integrarlo Y luego este mapa mismo Me lo puedo llevar Lo puedo compartir Lo puedo embeber Lo puedo pegar en la página web Lo puedo llevar donde sea Entonces esto es lo que decía yo Que creo que haría yo Que cada uno tenga su Google My Business Pero luego creamos un mapa Que lo haremos el próximo día De forma conjunta Lo haré con vosotros Para que lo veáis De forma colaborativa Y hacemos un mapa De senses Y ya tienes un espacio Donde la gente Pueda reconocer Esas experiencias Y luego aquí La página web Entonces se vertebra Una red De forma individual Cada una funciona Pero de forma conjunta Funciona como marca ¿De acuerdo? Y luego eso lo podéis hacer Más abierto Más cerrado Que participe más gente Eso ya lo iremos viendo Incluso podemos hacer Trazados de las rutas Puedes crear líneas Se pueden hacer Ahí bastantes Bastantes cosas sencillitas Entonces como ves Son toda una serie de Como veis Son toda una serie De herramientas ¿Vale? Que nos permiten De forma muy sencilla Tener ese posicionamiento En Google Sin tener que hacer Grandes inversiones Grandes complicaciones Etcétera ¿Qué quiero que hagamos El próximo día? Justamente Pues un poco Ir en esta línea ¿No? Hacemos un mapa Con Google My Maps Con los Por eso te pedí El listado de Gonzalo Con el listado de Sensies Lo crearemos Veremos cómo podemos Integrarlo O cómo cada uno Pone en su página web Cómo podemos hacer Algunos trucos Os enseñaré alguna herramienta Más también De colaborativa O de mapas Donde podéis obtener Información Información que ya exista Muchas veces es como pasó Con el RSC Ya existe información Y solo tenéis que saber Dónde está Entonces buscar a lo mejor En el tema de mapas De portales OpenStreetMap Dice Oye, pues mira Tengo esta información Y simplemente la cogemos Y nos la llevamos nosotros A nuestra web O para analizar O lo que sea Y la importancia Que tienen Todos los datos Sobre todo eso De gestionar bien Una base de datos Controlar datos Etcétera Y con todo eso La idea luego es Que tengáis un pequeño listado De cosas que se pueden hacer Y mejorar Y en septiembre Hacer una revisión De todo esto Y ver A ver Coger una captura Pantalla De la situación actual Que tenéis Cada uno Cada una de vuestras Organizaciones Y esencias en general Y luego decir Oye, en septiembre De lo que hemos ido cambiando ¿Hemos visto mejora? ¿No hemos visto? Hemos visto, perfecto ¿No hemos visto por qué? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué nos hemos equivocado? Y eso es el proceso Ese continuo Ese que creo que puede hacer Mejorar el Todo el posicionamiento Y sobre todo Que tenga final Pues se llega A más venta ¿Preguntas? Dime Toñi Cuando tenemos que posicionarnos Cada destino En Google My Business Que has dicho Que cada uno Lo haga individualmente Y luego en el mapa Habíamos conectado Aquellos sitios Que no es una empresa Concreta Sino que es un destino Más amplio Y ahora me pregunto En nuestro caso Pues estamos a Agost Como turismo de Agost Pero luego está En las alfaderías Concreta Pero entiendo Que igual No sé cómo es más interesante Si tengamos varios puntos O solamente es uno Que englobe a todos Pues nosotros Desde la web de turismo Incluimos las alfaderías Incluimos la información Claro Hay varias opciones Tampoco cuestión de colgar De llenar un mapa De puntos Entonces también Se puede posicionar El destino Se puede posicionar Yo creo que aquí hay Hay dos niveles Que creo que tendréis que trabajar Porque además Lo he estado viendo Que hay una pequeña confusión Que es normal Porque al mismo tiempo Estáis trabajando Para lo que se llama El B2B O sea Fadid y vosotros Trabajáis para la red Con lo cual El mensaje es Para adquirir nuevos miembros Para mejorar Etcétera Pero al mismo tiempo Estoy trabajando Para el usuario final Que se llama B2B Para el cliente Entonces yo creo que aquí Serían dos cosas Una cosa es Los miembros De la red Que pueden tejer Y se puede ver en un mapa Todos esos miembros Otra cosa sería Los recursos de la red En este caso Agost sería un miembro Pero Agost tiene Una serie de recursos Y otro podría ser O combinado Las experiencias Que es lo que vende Directamente al turista Entonces Los miembros de la red Iría enfocado A la vertebración Del territorio De vuestra red El conocimiento Etcétera Más a nivel interno Vuestro Y de canal exterior A proyectar una imagen Lo que son los recursos Vendría la parte Arriba del funnel Oye Hay un montón de recursos De cosas que se pueden visualizar Y lo que son Las experiencias Sería directamente La parte de abajo Y de todos estos recursos Puedes comprar esto Directamente Entonces Se pueden crear Incluso dos o tres mapas Distintos Que cada uno Se muevan de una forma distinta Uno responde a unas necesidades Otros a otros Y de esa forma No es café para todos Entonces yo creo que ahí Sería la forma Más adecuada De hacerlo Porque si no Es un totum revolutum Y al final Uno lo entiende Un turista El gal Montañas de Lacan No entiende Lo que es eso En cambio Si lo que es una ruta O leícola Pero eso lo podemos ir viendo Conforme surja Sí También quiero añadir yo Que se está O sea Nosotros sabemos Lo que queremos ser Lo que pasa es que Que aún Que no lo somos Es decir Derivado de todas las Todo el tema de RSC De las primeras sesiones Y de los Y del tema de los conflictos Conceptuales que han habido No vamos a tener que posicionar De alguna manera ¿El problema cuál es? El problema es que Un destino está formado Por diferentes organizaciones Ayuntamientos Personas autónomas Físicas Personas jurídicas ¿De acuerdo? Después Una cosa es lo que hace Cada una de esas personas Después es Está el destino Que también tiene que tener Una personalidad Porque al final De eso se trata Es decir De unirnos Para defender el pueblo Y de alguna manera Compartir un servicio Etcétera Entonces Conviene que también tenga Que sea una entidad Veremos a ver Qué nos recomiendan Porque la Universidad de Alicante Está trabajando en ello A ver qué opciones nos da Porque entre otras cosas Los destinos puedan elegir Qué posibilidades tienen Entre las posibilidades Y después está el nivel Digamos Funcional más arriba Que es Todos los destinos juntos Forman Forman esencias ¿De acuerdo? Y lo único que tenemos claro Por ahora Es que se va a quedar Un moderador Que se llama Que es un convenio Que hay entre Olis de Diania Y Fadid Que son el padre Y la madre de esencias Pero que se van a quedar Exclusivamente Para que tanto Los destinos Como el conjunto De esencias No se vaya De la idea De diferenciarnos Por los nuevos valores Economía social Etcétera Mientras No se desvíen Los destinos Y esencias De esas líneas Esta gente Pues lo que tiene que hacer Es invertir Si le interesa Y mantenerse Como Apadrinando El proyecto ¿De acuerdo? Por lo tanto Toñi Sí que estamos Estamos ahora En plena En plena Porágine Porque Porque claro Hay que Organizarnos Estructuralmente Entre nosotros Y eso después Nos ayudará A funcionalmente Cómo trabajamos Cómo trabajamos El día a día Cómo comunicamos Día a día Porque El ayuntamiento De Agost Cuyos representantes Estoni Es una entidad Que tiene sus funciones Y tiene que seguir Su comunicación Conforme quiera Lo que sí que decíamos Al principio De la charla Es que Lo que tenemos que tener Con mucho cuidado Es que evitar Que se canabilicen Es decir Que los clientes Del ayuntamiento De Agost No puedan ser Clientes de esencias Porque ya los tiene Atrapados No Tenemos que gestionar A ver Cómo movemos Esos intereses O esos interesados Para que al final Beban De todo Respecto A la necesidad Que tengan Entonces Vamos a ir aclarándonos Poco a poco Toño Esto Conforme hemos ido Aprendiendo Hemos ido Complicándonos la vida Porque no sabíamos Dónde habíamos entrado Y nos estamos dando En cuenta Pero Yo os digo también Una cosa Y Gerson está delante Para que no Para Todo el mundo Que conoce el proyecto Todo el mundo Dice que es muy buen proyecto Otra cosa Es que seamos capaces De llevarlo Al fin A una cosa operativa Y funcional Todos juntos Es decir Ya han habido Ya hemos perdido Algunos De acuerdo Entre ellos De los mejores Esto tengo que decir Porque fijaros Como Olis de Xavia Salía Como los que más Publicidad hacen De esencias Sin embargo Se ha enfadado Y se ha ido Hay otros Que nos han enfadado Y se han ido también O dicen Perderemos Perderemos a gente Ganaremos A muchas A muchas más Gentes Yo lo tengo claro Y se ha demostrado Y bueno Y vamos a ir Vamos a ir Y vamos a ir Aclarando los temas Hasta que lleguemos A poder Estar tranquilos ¿De acuerdo? Porque al final Es un tema De responsabilidad civil Claro Si cada uno De nosotros Tenemos que hacer Un seguro Responsable civil Pues la hemos liado Ahora Si el destino Negociemos Negociemos Con los vendedores De seguros De responsabilidad civil ¿Cómo lo podemos hacer? Y que se caliente En la cabeza A ver cómo nos van A dar una solución Porque necesitamos Una solución La Asociación de Economía Del Bien Común De la Comunidad Valenciana Está estudiando A ver cómo afrontar esto Porque queremos Que nos evalúen Pero claro No queremos Que nos evalúen Ayuntamiento de Agost Que ellos tienen El procedimiento Para evaluar Al Ayuntamiento de Agost Tienen el procedimiento Para evaluar La Almazara X También Pero no tienen Un procedimiento Para evaluar Un sistema Como es El destino Que es lo que nos interesa ¿Por qué? Porque la cooperativa Y el ayuntamiento Pueden tener muy buena nota En EBC Pero el destino Es en sí Es no ser participativo Por ejemplo Entonces ya la hemos liado Entonces ha aparecido Una entidad Que no la podemos pintar aún Ya os digo Que dos personas De la Universidad de Alicante Están buscando Qué soluciones Pueden haber Para abrir el abanico Y nosotros elegir Las que más nos interesen Y conforme se vayan Concretando todas esas cosas Sabremos El objeto De evaluación O el objeto De promoción ¿De acuerdo? Y diferenciar Yo me pondré El sombrero De Gal De Gal RMA Me pondré El sombrero De Farid Me pondré El sombrero De Sensies O me pondré El sombrero De De la almazada De la almazada ¿De acuerdo? En función De lo que tenga Que decir Evidentemente Eso es un poquito El futuro Digamos A medio plazo De hecho Ahora En la siguiente fase Empezaremos a hablar Un poquito De detalles Digamos Administrativos También Que nos tocan Un poco De todo Vale Yo creo Me imagino Que la ponencia Está finalizada Sí Lo iba a colgar Ahora Como siempre Lo hago En la carpeta común Vale Estaba pasando a PDF Si queréis Alguna pregunta más Por favor Vale De todas formas Como siempre Tenéis mi mail A través de Gonzalo Cualquier duda Que surja Esta semana que viene Vale Pero simplemente Eso Yo creo Que vais Por buen camino La parte esta De haber reflexionado De decir Porque el programa Muchas veces Es más de organización Lo que dices tú De decir Oye Una cosa es yo Y una red Y otra cosa Es a quien me dirijo Entonces Tiene que ser Comentada distinta La comunicación El lenguaje Y eso con Clara Lo trabajaréis Tiene que ser distinta Y no pasa nada Simplemente Incluso Uno se autoselecciona Cuando entra Y se da la cuenta Si entra como un destino O alguien que hay que participar O como un cliente Entonces En la medida en que Seáis capaces De diferenciar eso En la comunicación Irá todo mucho más fluido Y ya no se generan Esos problemas Que pueda haber No acabo de entender Que una Esto me lleva a Fadir Que no sé lo que es Y a partir de ahí Pues es como todo Cuando la comunicación Está clara Pues nos entendemos Y cuando entiendes Llega mejor al público La silencia va a montar Perfecto Entonces Nos pasas la ponencia Sí La cuelgo ya Y seguimos en contacto Perfecto Muy bien Muchísimas gracias Por la atención Como siempre Quiero comentar Que me ha parecido Súper práctico Súper interesante Gerson Esta ponencia Clarificatoria Por lo menos para mí Que con Es que yo creo Que con lo que has dicho Hoy un poquito más No hace falta más Tampoco Me refiero en cuanto A nivel personal De un pequeño proyecto Que se quiera dar a conocer Dentro de la web Dentro de la web Luego aparte Estará también Lo del tema De los mapas Y demás Con respecto A la red Que se quiere formar En esencia De la cual Sí que me gustaría Formar parte También Porque va muy bien Con mi filosofía Y con lo que yo siento Que debe ser Que en fin Que enhorabuena Que me ha parecido Súper genial Muchas gracias Eso quería transmitir Que al final Con pequeños pasos Se pueden hacer grandes logros Que no hace falta Tener allí Un conocimiento excesivo Ni muchísimo dinero Sino Un poquito de ganas Un poco de curiosidad Que te digan cuatro trucos Y empezar a casa por abajo No empezar por arriba Y muchísimas gracias 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 a ti También muchas gracias Por mi parte Por esta oportunidad Que nos dais De conocer Esencias Perfecto Bueno pues Estamos en contacto Muy bien Pues vamos a pasar Vamos a pasar A la segunda Hasta luego Gracias por todo Adiós Hasta luego Vale Vamos a pasar A la siguiente parte Que es Más directamente En temas de implantación Ana Ana Estás por ahí ¿Verdad? Sí Aquí estoy Hola Ana Bien Yo Voy a hacer una pequeña Introducción Ana Con el tema De gestión documental Si no os importa Ah no Perdón Perdón Teníamos la orden del día Empezábamos Con El final La segunda parte De la ponencia De Ana Sobre Lo que es el turismo Experiencial en origen Qué diferencias hay En los diferentes tipos De turismo Y clasificar Lo que realmente Ofrece Sensies Respecto a la competencia Por situarnos también Un poco Al respecto Ana Por favor No pero si quieres Seguir tú Con lo que ibas a explicar La parte más operativa Si quieres A mí me Me es indiferente No como quieras No no Empieza tú Lo digo porque como Solo entregar Un entregable Vale Perfecto Voy a compartir Creo que se está Viendo ya ¿Verdad? Sí Vale Perfecto A ver Vale Sí Vale Yo voy a seguir Hablando Introduciéndonos un poco Más sobre el tema Del turismo Experiencial El otro día Creo que solo abordamos Las dos primeras partes Que es un poco La conceptualización Del turismo Experiencial Y creo que me quedé Por la parte De que es una experiencia Turística Y sobre todo Comentar un poco También los factores Que han contribuido A su desarrollo Algunas características De estas experiencias Y luego ya la parte Más práctica Y la que más le gusta A Gonzalo Pues que aporta El turismo Experiencial A este proyecto A Essences Y al servicio Que pretende Conseguir Y realizar Y que podemos entender Por Pobloturismo Con este servicio Vale Hice una breve Introducción Y lo único Que voy a recordar De aquí Para Para seguir Y para Aclararme Y aclararos A vosotros Nos quedamos Con esta definición Que destacé Desde aquello Que es que el turismo Experiencial Basa su oferta En la creación De una experiencia Memorable Que le permite Al turista Darle un significado Con suficiente peso Pues eso Para recordarlo A largo plazo Y para conseguir Que la experiencia Sea memorable Esta debe permitir Al turista Sumergirse en el entorno Donde se realiza Y su cultura local Cuyas características No pueden haber sido Alteradas anteriormente Ya que En esa autenticidad Del entorno Reside la satisfacción Del turista También me acuerdo Que anteriormente Hablé Sobre que Esta modalidad De turismo alternativo Por así decirlo Nació y se desligó Por así decirlo Del turismo cultural Y de esa masificación Que se hizo Con esa práctica A finales De la segunda guerra mundial Básicamente Cuando se empezaron A masificar Muchos centros culturales Y centros históricos De Europa Por así decirlo Es cuando se empezaron A buscar esas nuevas Modalidades alternativas Y que Hoy en día Aún siguen Buscándose Y encontrándose También con Nuevos segmentos De la demanda Turística Vale Una vez clara La definición Que comenté El otro día Pues quería aclarar Aún más Para ir A la clave Del asunto Que entendemos Por experiencia Y experiencia Básicamente Entendemos Como un acontecimiento Personal A menudo cargado De significado Emocional importante Basado en la interacción Con los estímulos Que son los productos O los servicios Consumidos Esta definición Es más jerénica Por lo que comenté También el otro día Porque ahora mismo La experiencia en sí Se estudia Desde diferentes Ámbitos turísticos Ya en diferentes ámbitos Ya no sea el turístico Sino también el económico Como esa forma De ofrecer Y de vender Un producto O servicio Que actualmente Pues suscita Mucho interés Sobre todo Por parte De las empresas Que ya son conscientes De que ya no pueden Vender un producto Bueno, siguen vendiendo Los productos A través de sus características Y propiedades Pero que actualmente La gente busca algo más Es decir Que puedo sentir yo O como me puedo sentir Al consumir El servicio O el producto Que se me ofrece Con su empresa Vale Y también quería destacar Como tres aspectos claves De estas experiencias Las experiencias son sobre todo Subjetivas Por eso también Acaba en la definición anterior Que se refiere a un acontecimiento personal Es decir La experiencia que ofrezcamos No va a ser vivida De la misma forma En todos los turistas O las personas Que consuman nuestras experiencias También el fuerte vínculo emocional Es decir Esas experiencias Han de apelar A esas emociones A esos sentimientos Porque a partir Gracias a eso Es lo que nos va a servir Para recordar O sobre todo Va a servir a nuestros turistas Para recordar La experiencia Y recordarnos también A nosotros Vale Y la interactividad Relacionada también Con ese aspecto Más activo Más de búsqueda De la participación Tanto del turista Como de la población local Dos agentes Muy importantes Para lo mismo Para ofrecer una experiencia Turística de calidad Y para que Esa experiencia también Se quede en la memoria De nuestro turista Vale Una vez explicado Qué es la experiencia Pasamos a hablar un poco Sobre las características De estas experiencias Sí que es necesario destacar Que las experiencias Pueden ser De diverso tipo Podemos encontrar experiencias Que apelen más A la inteligencia Más a los aspectos cognitivos Es decir Al aprendizaje De ciertas actividades Luego también podemos encontrar Otras experiencias Más vinculadas A lo emocional A cómo te hacen sentir Otras experiencias Más pues Esas vivencias Conjuntas O lo que puede ofrecer Ese entorno Pero esta sí que Esta clasificación Sí que la quiero destacar Porque habla principalmente De dos dimensiones Que se comenta mucho Cuando se habla De intentar conceptualizar Esas experiencias Y es el grado de participación Y el grado de conexión Con el entorno Donde se realizan Esas experiencias El grado de participación Pues podemos encontrar Experiencias más Que requieren Una actitud más pasiva Del turista Otras que requieren Una participación más Activa Con la experiencia Y luego también En la otra dimensión Que encontramos justo En el eje En el medio Pues son más relacionadas Con esa conexión Al entorno Que puede ir Desde la absorción A la inmersión Inmersión ¿Por qué diferencia Ante la absorción Y inmersión? Básicamente Pues que en la inmersión Se requieren como más estímulos Al fin y al cabo Ese sumergirse En esa experiencia De la absorción Pues requiere menos estímulos No es tan visual Ni se apela tanto A los sentimientos Sí que requiere Algo de atención Pero no llega a conseguir A sumergir Al turista O a la persona Que está consumiendo Ese producto O ese servicio Vale Pues a través De esta matriz Pues se clasifican Como cuatro experiencias Que son las de entretenimiento Es decir Que son la mayoría Requieren una atención Bueno Pues más de oyente No requieren Esa participación activa Que requieren Otras experiencias Luego por otro lado Podemos encontrar Las educativas Que sigue estando En la matriz En la parte Del eje de la absorción Y requiere ya Una participación Más activa Porque sí que es verdad Que apela más al intelecto La otra persona Está aún más pendiente De lo que se le quiere comentar O por si es algún taller Algo que requiera Pues como un feedback Entonces ahí sí que Empieza a tener Una participación Más activa Y luego estaría La escapista Que sería la de La perfecta Por así decirlo En la cual Se requiere una participación Activa Y una inmersión Aún mayor Es decir Una sumergión En esa En esa experiencia Algunas experiencias Que podemos encontrar aquí Pues básicamente Si realizamos un taller Es histórico O alguna actividad Relacionada Con la historia De nuestro pueblo Que requiere Que nuestros turistas Se disfracen No se pongan Por ejemplo Ropas Del medievo Porque es algo relacionado Con la historia Y la identidad De nuestro municipio Y además es que Le requerimos Que en esa actividad Pues hablen con O describan O escriban un guión O hablen como Como las personas De aquella época Esa sería Por así decirlo La que más Grado de participación Y más inmersión Requiere dentro De esta experiencia Y luego por otro lado Estarían las estéticas Que ahí ya Es como un grado Más pasivo Porque por ejemplo Sería Por ejemplo Yo enseño El paraje natural De mi pueblo Pero desde una visión Como yo estoy viendo Una obra de arte No implica Ni que yo vaya A ese paraje O el que interactúe Con cierta Con la flora Con la fauna O que recoja Algún producto De los cultivos Característicos De ese paraje O algo así Vale Estas serían Unas características Que también Nos pueden servir A la hora De plantear Cuáles pueden ser Las experiencias De nuestro Que queremos ofrecer A través de nuestros itinerarios Vale También quiero comentar Rápidamente Algunos factores Del desarrollo De esta modalidad Turística alternativa Que como bueno Luego le puedo pasar El powerpoint a Gonzalo Y la gente que quiera Indagar más sobre el tema Pues ahí se lo dejo Y lo puedo hacer Pero básicamente Estos factores del desarrollo Son los característicos De estas nuevas modalidades De turismo alternativo Y es que actualmente Nos encontramos En un mundo muy globalizado Con una economía mundial Relativamente fuerte ¿Qué pasa con esto? Porque esto implica Que el turismo Es cada vez más accesible A la población Por eso también Escribo lo de El turismo es una práctica A la vez más accesible Para todo el mundo Y una economía Relativamente fuerte Porque van básicamente De la mano Tener una economía Relativamente fuerte Pues la gente Tiene como más accesibilidad También pues Para viajar Y para conocer Otros lugares Vale También necesario destacar Que otro de los factores Pues la economía De las experiencias Es decir Lo que comentaba también En la sesión pasada Sobre esa necesidad Que ahora se ha establecido Sobre vender productos O ofrecer productos Y servicios A través de Cómo nos va a hacer sentir Es decir Que puedo tener yo Consumiendo Ese producto O servicio Y obviamente La competitividad De mercado turístico Que obliga a las empresas Pues a esa búsqueda De innovación Y de Nuevas formas De poder seguir ofreciendo Nuestro producto Y a la misma vez Ser competitivos Vale También destacar Que otro aspecto O factor de desarrollo Es el tecnológico Nos encontramos En todo un mundo Muy digitalizado Cada vez más tecnológico Y se dispone De una gran cantidad De dispositivos electrónicos A alcance de todos Esto también Hace que A la hora de Pues se nos acorten Los intermediarios Necesitemos también Una forma De ofrecer Nuestro producto Y unos servicios Más a través de internet Más online Donde el turista Pueda gestionar Sus experiencias Y su viaje a la carta ¿Vale? Y luego también Algunos aspectos Sociodemográficos Que comentar Pues el envejecimiento De la población Cambios en las sutras Familiar Bueno estos son más secundarios Y los dejo ahí ya Para que cada uno Pues indaga como quiera más Cambios en los usos del ocio Otra vez buscando Esa satisfacción Es decir ¿Qué hago con mi tiempo libre? Pues además de disfrutarlo Quiero pues obtener Algún tipo de enriquecimiento Personal Con la actividad Que voy a realizar Por eso también La búsqueda De nuevas experiencias Vale Culturales Cambios en el estilo de vida Más Estilos de vida Más pausados Que nos llevan Pues a estas modalidades Que apelan A esos valores A esa vuelta Al mundo rural A esa vuelta A la tranquilidad A la relajación ¿Vale? Y luego que todo esto Además de condicionar A la oferta También condiciona A la demanda Por ejemplo Condiciona A la democratización Del hedonismo Que por así decirlo Es decir Quiero consumir Lo mismo que refería antes Quiero consumir experiencias Para mi placer propio Consumo trascendente Preocupaciones Medioambientales Y éticas ¿Qué voy a hacer Con la práctica turística Que voy a realizar? ¿Va a tener algún impacto? Pues si tiene algún impacto Pues prefiero que sea positivo ¿Qué voy a hacer Con mi tiempo libre Este verano? Por ejemplo Pues me voy a hacer Un voluntariado Y eso también Pues beneficia positivamente A nuestro impacto A la hora Pues de realizar Nuestra actividad turística ¿Vale? Personalización Frente a la estandarización De productos turísticos Lo que decía anteriormente Esa necesidad De yo generar Y gestionar Mis experiencias ¿Vale? Preocupación por la salud Física y mental Lo mismo que refería A los cambios de estilo de vida Más pausados Más alimentación saludable Deseo de una mayor Autoticidad Esa necesidad De vuelta De consumir Un tipo de cultura Más local Que no esté Ni artificializada Ni manualizada Y luego esa nostalgia Esa vuelta A nuestra infancia Al pueblo Donde pertenecíamos A esos sentimientos De Que hemos hablado También anteriormente Con esos cambios De estilo de vida ¿Vale? Quitando ya fuera De los factores de resalto Y relacionando con esencias Bueno ¿Qué se pretende ofrecer En cada destino esencias? Básicamente Lo que decía Gonzalo Era muy importante Localizar Esos recursos naturales Y culturales Pero sobre todo ¿Qué vamos a realizar? ¿Y cómo vamos a ofrecer Esas experiencias? ¿Vale? Entonces ¿Qué se pretende ofrecer En cada destino? Pues itinerario Bajo una temática concreta Que permita conocer Esos pueblos A través de sus recursos Naturales y culturales Paisajes Flora y fauna autóctonos Sistema de producción primarios Bueno Esto básicamente Ya lo hemos comentado También anteriormente Vale Beneficios Esta ya es la parte Que más le gusta a Gonzalo Y la más práctica ¿Vale? ¿Qué ofrece esta nueva Modalidad turística? Pues es una modalidad turística Sostenible y responsable ¿Por qué? Por los valores Fomenta el desarrollo local Dinamiza la economía local Dar viabilidad A las producciones A las producciones Por ejemplo agrarias Que además de seguir De seguir realizando O desempeñando su función Ahora pueden también Tener otra complementaria Como es la de Este servicio turístico Ayuda a mitigar También el desplazamiento Un clima de Propone o fomenta Un clima de De emprendimiento E inversión Es decir Todo en realidad Esta es como la pescaría Que se mueve de la cola Y todo va relacionado Favorece también A la creación de empleo Etcétera Sustenta un enfoque integrado Sostenible Participativo Y transversal Con todos los agentes Implicados ¿Vale? También por eso En la parte de Que más se basaba En la economía social En la responsabilidad Social corporativa ¿Vale? Todo ese enfoque Desde lo que se está planteando Este servicio ¿Vale? Reforza la interculturalidad Y las relaciones Entre turistas Y la población visitada Genera un diálogo abierto Que ayuda a transmitir La cultura local ¿Vale? Provoca la conexión directa Con el patrimonio natural Y cultural De esos destinos Y esos entornos visitados Con sus habitantes Sus tradiciones Sus costumbres Es decir Todo su patrimonio Apela a una serie de valores Relacionados con el respeto La admiración La valorización La preservación Y la conservación Del entorno ¿Vale? Y por último Obviamente también sirve Para crear y reforzar Su identidad Como una comunidad ¿Vale? Ofrece Dentro de este servicio Pues también Se ofrece como una generación Una concepción De que es un destino esencial Pues un destino esencial Se ofrece esto Y lo otro Luego a la misma vez Gracias a eso Pues se puede promocionar Pues todo el patrimonio De los pueblos De la provincia de Alicante Por eso cree Y refuerza su identidad Como una comunidad ¿Vale? Y aquí ya Pasamos a lo último He intentado plasmar Desde mi experiencia Más práctica Con el proyecto Y desde Pues un concepto Que creo que Que va a ser Gonzalo El que más ha innovado En el sentido Poco se habla Pero no tiene Una concepción Tal cual Y mucho menos Técnica Pero aquí Pues más o menos Se intenta hacer Lo he intentado hacer Y plasmar ¿Vale? ¿Qué podemos entender Por el pueblo turismo Dentro de Desensis O lo que se pretende Ofrecer con este servicio? Pues básicamente Podría ser una práctica Turística Mediante la cual Se pretende dar a conocer El patrimonio cultural Y local Y natural De los pueblos De la provincia de Alicante A través de la inmersión De los visitantes En experiencias genuinas Es decir, únicas Localizadas en sus entornos ¿Vale? Y además Este servicio De turismo experiencial Está basado en valores Transversales Como también lo que hablamos Anteriormente De la responsabilidad social Medioambiental La participación activa De los agentes involucrados Por la acción y turista Obviamente Y turistas Y la economía social Pero también desde aquí Bueno Yo he intentado Presmarlo más o menos Y desde aquí también Si me deja Gonzalo Me gustaría Como lanzar un pequeño reto Y es que yo quiero dejar Esta definición Como algo abierto Es decir A través de todas estas sesiones Y también sobre todo Lo que comentemos Del proyecto Y de todos los Todos los entregables Y demás Que vamos a seguir hablando Sobre Sobre esencias Pues también Dejarlo abierto Hasta final De todas estas sesiones Para que Con la aportación De cada uno Pues lleguemos a un consenso Sobre qué puede ser O qué sería lo más correcto Cuando hablamos De Cuando hablamos De prodoturismo Dentro de esencias Y bueno Y bueno Sí Luego quería comentar Algunos ejemplos Pero yo creo Que lo pueden también Luego ver Con las Con las diapositivas Por ejemplo Aquí también Hay una empresa Que es Alma Local Que es de turismo Experiencial Que también pretende Pues conectar A pequeños productores Locales Con turistas Luego por ejemplo También otros ejemplos De los que hemos tratado Y hemos hablado A lo largo del proyecto Por ejemplo Esto que se ofrece En el Valle del Jerte Que es esa recogida De la cereza Donde el turista Donde los turistas Llegan Y pueden recolectar Las cerezas Y a la misma vez Comprarlas Y llevárselas ¿Vale? Luego por ejemplo También otro ejemplo Que se puede ofrecer Aquí en Vuel Sports También aquí en Castellón Pues donde por ejemplo Se ofertan Pues experiencias Donde se puede vivir Como un apicultor Durante un día Y además es que Te dejan apadrinar A una colmena ¿Vale? Todo con lo mismo Con la misma Con la misma Preposición De poder Y de intentar Que ese turista Acabe sumergido De verdad En las experiencias Que se ofrecen En estos destinos ¿Vale? Y luego también Comentar Que si alguien Está más interesado Sobre el turismo Experiencial A mí un libro Que me ha servido mucho Es este de Carlos Sánchez Y que Lo cual también Lo recomiendo O si no También podéis hablar Conmigo Que a mí me gustan Muchos estos temas Así que yo encantada De poder aclarar dudas Dentro de De mi humilde aportación Y de poder hablar Y seguir hablando Sobre el tema Sobre el turismo Experiencial Y sobre todo También sobre Sensis Y ya estaría Gracias Ana De nada Ha sido muy a prisa Ana la tenemos disponible Igual como a Renzo Y como a Itana Que también están hoy aquí Para ampliar estos temas Tratar dudas Etcétera Solicitando reuniones Individuales Aunque sean individuales Se abren Para el resto de gente O sea Quiero decir Que estamos accesibles Hay que solicitarlo Pero estamos accesibles Ana Muchas gracias Por ir tan rápido Yo no voy a No voy a Extenderme mucho Porque no queda tiempo Os vamos a Junto con el Junto con Por cierto Ana Me han solicitado Tu ponencia No la pasas Yo la distribuiré Junto con la grabación De la sesión Y como novedad Como un entregable Yo Me vais a permitir Son y media hora Permitidme Solo cinco minutos Y os comparto Espera un segundo Esto Y esto A ver si quiere compartir El todo Ahora Ya he comprobado Bien Acordaros que Claro Esencia Es un servicio Que Vamos a estar Realizando Mucha gente Al mismo tiempo Nos vamos a ir Pasando clientes Van a venir Críticos Etcétera Y para Que nos reseñen Bien Tenemos que dar Un nivel mínimo Y no comprometernos A lo que no podamos dar Por eso Es necesario Ir estableciendo Los procedimientos Formatos de registros Los programas Y que registros Son los necesarios De mantener Para que Se pueda evaluar Esa calidad Del servicio Se pueda Ir contra Reclamaciones Etcétera Etcétera ¿De acuerdo? Y estos Estos documentos Se van a reunir Todos En lo que se llama Un manual De esencias El manual Donde Tiene Las secciones Del manual Que explica Que es lo que ofrecemos Y como lo Hacemos En plan general Después los procedimientos Ya dicen Caso por caso Como se hacen Las cosas Y los registros Pues que dan Evidencias De como se hicieron Las cosas Es un sistema Documental Simple Y evidentemente No queremos Acomplejarlo Sin embargo Bueno pues Muchas veces Por necesidad Tenemos que ir Un poco Liándolos Y eso es lo que Quiero hablaros Ahora Fijaros que Nosotros Ya entregamos Bueno Dijimos que Hacía falta Hacer un inventario De recursos Del pueblo Había que Los recursos Que seleccionáramos Porque tienen Alta probabilidad De formar parte De itinerarios Ser utilizados Por los itinerarios Los pasábamos A un formato De ficha De recurso Para sacarle Jugo O explotar A ese recurso Cuando tengamos A los clientes Delante Nos hacen falta Herramientas Dígase Powerpoint Dígase Proyectores Dígase Guiones Dígase Vajilla Si hacen Catas O degustaciones Etcétera Todos Esos elementos Que se introducen En el servicio Tienen que estar Normalizados Para que no haya Ningún problema En el momento Hagan falta Por lo tanto Se recomienda La ficha De recurso técnico Después También Introdujimos Una manera De valorar Los recursos Endógenos Para saber Cuáles son Cuáles son Más Importantes O tienen Más valor Desde el punto De vista El visitante Y cuáles Menos De acuerdo Una metodología De valoración De recursos Bueno Y han ido Van apareciendo Van apareciendo Formatos Documentos Del sistema Estos documentos Del sistema Que presentamos La primera sesión Se ordenan Con un procedimiento Que os entregamos Hoy Es decir Junto a la documentación De la sesión De hoy Que a ser posible Saldrá esta tarde Noche O mañana Primera hora Tendréis Incluido El procedimiento De elaborar Un itinerario Es decir Como Desde el punto De vista De esencias Cómo se elabora Un itinerario No es un corsé No es un corsé Simplemente Es Un procedimiento Que te orienta Para que ordenes Los recursos Endógenos Los ordenes En forma De itinerarios Y abre muchas Formas de hacerlo Por otra parte También El primer día Se os entregó El formato De adhesión El formato De adhesión Es un anexo A un procedimiento Que es el procedimiento De adhesiones Donde tenemos Que tener muy claro Tanto en el destino Como en esencias En general Quienes son Los que están Participando Porque al final Si decimos Que esencias Es un servicio De pueblo turismo Y pueblo turismo Incluye participación Lo que no podemos Es no poder Demostrar la participación ¿De acuerdo? Entonces Ese se está Redactando ahora Y solo se revise Os lo pasaremos Para que lo reviséis Vosotros Ojo Estos documentos Que os vamos a pasar No son imposiciones Estos documentos Juegan Al juego Que presentamos El primer día Es decir Esencias O Fadid O Lis de Diania Elabora Una propuesta De procedimiento De formato De registro De programa De lo que sea Esa propuesta Os la presenta Al destino Vosotros La estudiáis ¿De acuerdo? Y Vosotros La revisáis Es decir No, a mí esto No me parece bien O esto sí que me parece bien ¿De acuerdo? Es decir Podéis Influir sobre el documento ¿De acuerdo? Una vez La habéis revisado Se llega a un acuerdo Se discute Lo que se tenga que discutir Se llega a un acuerdo Y lo que tiene que hacer El destino Es implantarlo Es decir Cumplir Lo que dice ese procedimiento ¿De acuerdo? Cumplir Y mantenerlo En el tiempo Nosotros ya supervisaremos Esa función de auditoría Para asegurar Que los destinos Se están comportando Al menos Al nivel Igualar por bajo Cada destino Se va a poder diferenciar Sin ningún problema Pero va a haber Una calidad mínima ¿De acuerdo? Que es la que se puede comprometer La web Como servicio general Como que ofrece El servicio general Por lo tanto Bueno Os pasaremos Voy a dejar de compartir Aquí yo resumo un poco El procedimiento Pues nada El procedimiento Os va a llegar Es un procedimiento Que atrapa Los anexos Los formatos Que ya tenéis Y que les da Su continuidad Quiero que tengáis Detalle A la hora de leerlo Y sobre todo Que penséis Que empiezan Los compromisos Es decir Cuando nosotros Proponemos en este procedimiento Que haya un programa De entretenimiento El programa de entretenimiento No es que Evidentemente El destino Lo tiene En la memoria Pero Ese programa de entretenimiento Sirve Para que Durante el itinerario Se vaya poniendo La información correspondiente Y al final del itinerario Se archive ¿Por qué se archiva? Porque es un registro Del sistema ¿Por qué? Porque cualquier reclamación Que venga Al mes que viene O a la semana que viene Podemos saber Qué pasó Y si no informamos De la desviación Es Hay que cambiar La forma de controlar Es lo que se llama El autocontrol ¿De acuerdo? Esa filosofía Se incluye Dentro de la sistemática De esencias Para evitar Gastarnos dinero Con inspección Y no lo gastamos Con autocontrol Que es más barato Y es fuente propia ¿De acuerdo? Bien Quiero decir Dedicarle cariñito A este procedimiento Que os vamos a entregar Con la documentación De la sesión Porque es el que ordena Los entregables anteriores Y empieza ya A poner Trabajo Es decir En el destino Es decir Ya hay que empezar A trabajar Y hay que trabajar Sobre todo De cabeza Es decir Yo tengo un recurso Muy importante En mi pueblo Imaginaros La Marjal Pegoliva ¿De acuerdo? Se merece Un itinerario Por lo tanto Hacer ese itinerario Lo tenemos muy fácil Porque simplemente Tenemos que buscar Otros recursos ¿De acuerdo? Que completen El itinerario De cuatro o de ocho horas Según lo hagan ¿Vale? Bien El recurso principal Es la Marjal Tengo que ver Qué elementos Tengo que introducir Para que El entretenimiento Y ahí viene La palabra clave La palabra clave Es Entretener Ya habéis visto La gráfica Que ha puesto Ana Por eso es tan importante La charla de Ana Yo no puedo poner La Marjal De Pegoliva En un itinerario Sin tener claro Que ahí vamos a hacer Una actividad Que el cliente Va a disfrutar Y se va a acordar De ella ¿De acuerdo? Entonces hay que ir pensando Poco a poco Aliándose con los colaboradores Del destino Para ver El alfarero Que puede aportar El del bar Que puede aportar Porque no solo vamos a ir A comer allí También vamos a catar ¿De acuerdo? Un poco Cada recurso Que vamos a presentar Como recurso turístico De entretenimiento A explotar Vamos a explotarlo De forma sostenible Delante de los visitantes Y por lo tanto Que aparecen Las necesidades De los elementos técnicos De los recursos técnicos Para llegar al fin En definitiva A entretener Con ese recurso Al cliente Por lo tanto Está todo ligado Es lo que quiero deciros yo Vamos a empezar a coser Al mismo tiempo Crear Y cojo un poco Lo que ha dicho Ana De que Bueno La definición De pueblo turismo La dejamos En abierto Sí, sí Es que Es que Es que es así Es decir Nosotros En principio En principio Creemos Que esencias Es una buena herramienta Bueno Si ya creemos Pues cogiditos de la mano Vamos a crear Vamos a crear Estamos creando El manual El manual De esencias Va a ser El documento Va a ser La evidencia De lo que hemos creado Porque ya pasó El año pasado Y es la realidad Y vamos a crecer ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ir Definiendo Cada una de las partes De ese sistema documentado Vamos a ir aprendiendo Todos de la mano Y vamos a ir ofreciendo El servicio resultante Con lo cual Acabo yo Y perdonad Nos hemos extendido Demasiado Y a diez minutos Disculpad El exceso De confianza Vuelvo a repetir Echar mano Empezar a solicitar Si os hace falta Aclaraciones Y vamos a ir Trabajando el equipo Para vosotros Renzo Está especializado En lo que es El sistema documental Aitana Que ya la tenemos En España Está recogiendo Los apuntes De Gersón De Clara Soler Para proponernos A todos Las mejoras Sobre la web Y cómo vamos A coparticipar Para poder Comunicar bien Y buscar Esas interacciones Entre nosotros Para que al final El destino Salga arriba Y por lo tanto Sense salga arriba ¿De acuerdo? Y por último Ana la tenemos Ya este año Contratada Este año Subcontratada Vamos Con convenio Con la Universidad de Alicante Y también está Disponible Para poder Echarnos una mano En el aspecto Que necesite Además Han acogido Un reto adicional Que es derivado De la RSC Vamos a intentar Vamos a establecer Qué estrategia Adoptamos Para firmar El código ético Si lo firmamos Cada uno de nosotros Si lo firma Solo el destino Si lo firma Solo Esencias Olis de Deania O Fadid No lo sabemos aún Y está estudiando Ese caso particular Igual como aparecer En las webs Intermediarias Gratuitas Como pueda ser Experiencias CV Como pueda ser Costa Blanca Etcétera ¿De acuerdo? Con lo cual El equipo Es este Y cuando Ana Dice a Gonzalo Le gusta y tal Simplemente es porque Soy su coordinador Simplemente porque Es por eso No porque yo Tenga ninguna vara Ni nada de eso Por amor de Dios Que no es el caso Al revés Equipo Equipo ¿De acuerdo? Chicos Gracias Gracias por estar Gracias por Hacer posible Estas tardes Y vamos Vamos a por el reto Perdona Muchas gracias Perdona Gonzalo Lo que pasa es que Los primeros Imprimibles O entregables Que Yo eso No dispongo De ellos Pues nada Isabel Yo tampoco ¿Quién es? Yo soy Rosa 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 Claro Rosa ¿Tú formas parte De algún destino De las candidaturas nuevas? Es que Yo la verdad Es que como me he reincorporado Un poco tarde Desde que empezasteis Con todo esto Pues voy Cogiéndole la onda Conforme Voy escuchando Todo el Pero desde luego No Vale Vamos a hacer una cosa Lo digo por no entretener A más gente Dos aspectos Uno primero Rosa Mi obligación Como esencia Es ponerte en contacto Con los destinos Existentes O creándose Más cercanos Porque tú puedes ser Una parte muy buena De esos destinos ¿De acuerdo? Entonces ojalá Te integres Te integres Con ellos ¿De acuerdo? Ojalá Vale Segundo Nos acaban de invitar Está decidiéndose Pero nos acaban de invitar En magazinos El domingo Este que viene O el siguiente A maridar Un concurso del tomate Con esencias Entonces Lo digo porque Allí Sobre todo Para el destino Nuevo de Edenia Allí se va a congregar Mucho agricultor Mucho know-how ¿De acuerdo? Lo digo Por seguir enriqueciendo Los destinos ¿Vale? De eso se trata Abrir los brazos Y cualquier iniciativa Es buena Y esa es la filosofía Esencia Es Rosa Por lo tanto Ánimo Y ya te paso yo El contacto De los colíderes Porque ¿Tú en qué zona estás? Perdona Rosa Bueno Yo estoy en Elche Pero tengo dos proyectos Bueno Un proyecto principal Que es el don de las nieves Que es lo de la cueva Que ya comentaré Cuando llegue el momento Perfecto Rosa Me parece muy bien Yo te voy a poner En contacto con ellos Te voy a dar su información Y estableces relaciones Con ellos ¿De acuerdo? Ya nos dirás Cómo quedas Sí Vale De acuerdo Muchas gracias Perdonar Qué vergüenzas 15 minutos más De lo previsto Lo siento Chicos Estamos con vosotros Vamos al ataque ¿Vale? Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Isabel Te paso la información Y perdona Gonzalo Muy bien Gracias Yo tampoco Tengo los primeros entregables Que se comentaron Yo todavía no Vamos No formo parte De esencia Ni soy uno de los nuevos proyectos Adheridos Pero sí que Vamos Que mi intención Es ir Elaborando El proyecto Y poder incorporarme Tal vez Con vosotros Sí, sí Tienes un destino Muy cerca Que incluye Que incluye Tu pueblo Dentro Perfecto Pues nada Chicos Gracias Ana Aitana Y bueno Renzo Es que lo tenía Complicadísimo Y nos ha escuchado Gran parte de la sesión Pero no ha podido más Ana Continuamos Continuamos Al ataque ¿De acuerdo? Vale Y Aitana Aitana Perfecto Vamos a Vamos a ir Como ves También te he abierto yo Derivado de la reunión De RSC De ayer O sea que Ahora el plan de comunicación De Sensies Tiene dos sentidos Uno primero es Hacia afuera Hacia los clientes potenciales Que hay que comunicar Muy bien En función del estado De este cliente Lo que vamos aprendiendo Pero hay otro sentido Tan importante Como ese Que es hacia adentro Por ejemplo Lo que acabo de hacer Yo ahora con Rosa Y con Y con Virginia Eso es comunicación Hacia adentro Hacia el cliente Interno ¿De acuerdo? Que cualquier persona Que tenga Know-how Que sepa Cómo se cultivan Las calabazas Que toda esa gente En principio Es un cliente De Sensies Interno Porque este Puede aliarse Con nosotros Y divulgar Su know-how A los clientes externos Que los de Valencia Los de la CAP Y los de la Costa Quieren ver Cómo crecen Las calabazas ¿De acuerdo? Venga Sí Me pongo ahora con ello Ya que estoy en España Vale Una cosa Para el tema Del equipo técnico Los lunes Siguen En la reunión A primera hora ¿Vale? Vale Vamos viendo Cómo evoluciona todo Chicos Buenas tardes Hasta luego Buenas tardes Hasta luego Adiós Buenas tardes Hasta luego Gracias Adiós Gracias Adiós